En este conversatorio relacionado a lo que son precios de transferencia, tenemos a tres importantes expositores, el doctor Pedro Velázquez, el de Gastón y el doctor Jorge Bravo Cucci, quienes van a tratar, lo dejo ya con ellos. Adelante. Solo como comentario, algún opositor general para que todos nos expliquemos. A ver, con la disculpa del caso para los que ya conocen el extenso de esto, pero aquí lo que te doy la ley de impuestos a la renta habla sobre lo que es el valor de mercado. ¿Bien? O sea, el valor de mercado, se ponen en cuenta, la norma dice, o sea, es que tú puedes vender bienes y servicios al piso que quieras, pero perfecto impuesto a la renta en el Perú, tú vas a utilizar impuesto a la renta sobre lo que es el valor de mercado. Y ponen cuatro supuestos, uno, dos, tres, cuatro. El cuarto, son patraciones con vinculadas, digo, para esos fiscales, en cuyo caso te remite a la clave de 2A, que es el impuesto a la renta, que son las normas de pre-transferencia. Y con eso lo que quiero decir es que el género es el valor de mercado y la especie es pre-transferencia. ¿Ok? Ahora Jorge nos va a hablar sobre las jurisprudencias. Entonces, repito, valor de mercado es pre-transferencia entre dos, género, pre-transferencia, norma especial, el valor de UTA, y claro, eso es en teoría, pero cuando llegamos a la práctica, y ahí está la riqueza del tema, viene quién tiene la carga de la prueba, va a decir quién tiene que acreditar qué, en cada caso, en cada caso contencioso. Y creo que eso es la riqueza de lo que vamos a dar. Sin más, Jorge, por favor. Bueno, muchas gracias a RIPID por esta honrosa invitación de participar de sus actividades en representación de su presidente, ¿no? Y bueno, amigo, y entrañable, amigo Carlos, desde hace ya más de 20 años, recordamos ya ese vínculo que nos sumó. Bueno, un agradecimiento, yo he sido miembro de este instituto, hace un tiempo que ya no lo soy, pero siempre participo de sus actividades. Y bueno, lo otro que agradezco también es que Enrique Díaz me ha invitado a la presentación de su libro, ¿no? La segunda edición de un libro que yo ya he revisado, y que realmente quería comentar lo importante, lo relevante, de publicar libros en el Perú, pero libros no que tengan la forma, solamente la forma de libros, ¿no? Hay muchos autores, y no es una crítica, que lo que publican fundamentalmente son compilaciones de normas, ¿no? Evidentemente el texto tiene una forma de libro, pero cuando uno abre el libro, en realidad lo que ve es reproducción de normas quizás sistematizada, no es una crítica, yo mismo creo que ustedes también utilizamos ese tipo de recursos, ¿no? Porque compilan legislación y ayudan efectivamente a un ejercicio de nuestra profesión. El libro de Enrique en realidad no es de ese tipo. Estamos hablando ahí, sí, de reflexiones interesantísimas. Realmente lo que hace Enrique, y ahora entiendo, es parte de su trabajo de tesis doctoral, por eso es que tiene esa estructura, ¿no? Que no sé si tu asesor, Enrique, te ha dicho que lo haga, ¿no? Pero está bien. O sea, es obviamente una persona muy, muy amplia y muy, este, da, o te da con todos. Entonces, realmente, en ese libro hay una conducción muy precisa y completa que nos adentra desde la parte histórica del precio de transferencia hasta qué es realmente, cuál es la metodología, qué es lo que busca, y posteriormente entrar a casuística específica, que ni siquiera es solo peruana, ¿no? La peruana, y me voy a comentar alguna de las resoluciones, es quizás todavía la más incipiente, ¿no? Hay como 30, algo así, ¿no?, sentencias, que inclusive se pueden hacer al texto completo. La verdad es un excelente libro porque no es un exégesis, es lo otro que es importante, ¿no? Tampoco es una crítica si lo fuera, ¿no? Pero en realidad lo que él hace en el libro es reflexionar, plantea su punto de vista, y esto es importante para un tributarista, ¿no? Porque de esta forma uno puede entender a profundidad materias que son especialistas, ¿no? Esto del precio de transferencia requiere, pues, un gran especialización de conocimiento, si no alguna, y leer las opiniones de expertos, y sobre todo puntos de vista, a veces críticos, a veces coincidentes, pues, es muy enriquecedor, ¿no? Dicho sea esto, entonces, ingreso a lo que es mi presentación, ¿no? A mí me han pedido comentar algunas resoluciones, con incidencia peruana en concreto. Yo, sin embargo, he hecho una pequeña travesura, ¿no? Lo que estoy haciendo es centrarlo un poco, previamente a mirar con ustedes tres resoluciones del Tribunal Fiscal, un tema de contexto que, de alguna manera, conecta con el artículo que mencionaba Enrique hace unos minutos, y aparece un artículo mío que aparece en una de las revistas del año 2014, ¿no? Donde yo ya reflexionaba en categorías más bien constitucionales sobre ciertos rasgos de precios de transferencia y elementos que tienen que ver, precisamente, con principios constitucionales, principios de capacidad constitutiva, para ser más precisos. Aquí lo que yo estoy haciendo, fundamentalmente, es desde una perspectiva más bien heterodoxa, nada ortodoxa, no soy ortodoxo, en realidad, hacer algunas preguntas, dos preguntas, y luego una reflexión más profunda. La primera pregunta tiene que ver con el nombrecito, ¿no? Precisión de transferencia. O sea, en el libro ustedes van a encontrar, precisamente, un poco el rastro histórico de esa palabra, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, Carlos también ya lo comentó, que esta temática, voy a utilizar ese adjetivo, que es de construcción anglosajona. O sea, no es del tipo de nuestro derecho. Nosotros, en el Perú, en general, ¿no? El bloque continental sigue el derecho del tipo romano-germano. Esta es una realidad que viene de un derecho distinto, que es el derecho anglosajona. Y ahí hay un interesante debate. Si le debemos la construcción a los ingleses, que parece ser ese el punto, ¿no? Lo comenta justo Enrique. O es más bien Norteamérica quien desarrolla esta interesante, pues, regulación. Que primero comienza con finalidad más bien financiera, y luego trepa a temas tributarios. Pero el punto es, si realmente la palabra preso de transferencia es la más feliz, ¿no? Preso de transferencia es una traducción. Y hay una expresión en italiano que es traductor e traditore. O sea, que quiere decir, a veces el traductor traiciona la idea fundamental del creador. Entonces, precios de transferencia es una traducción, creo, a mi gusto, muy literal, de la expresión en inglés que es transfer pricing, ¿no? Dice precios de transferencia, pero ¿realmente trata de eso? O sea, que este tema al que Enrique le ha dado tanto tiempo en escribir, y va a seguir escribiendo, ¿se trata solamente de eso? O sea, de precios de transferencia, de regular solamente los precios de compra y de venta, y ajustarlos a valor de mercado, o hay algo más profundo que esta expresión realmente no logra completar. Yo no voy a hacer análisis del derecho anglosajón por el que no me corresponde, pero sí voy a hacer una crítica desde el punto de vista de nuestro derecho. Yo lo que creo, y lo ha señalado también ahora Enrique, muy todavía preliminarmente, porque ha hablado, ¿no? Algunas ideas, ha dado algunas ideas, es que más que precios de transferencia, lo que se trata aquí es de utilidad, de renta neta, de resultados, si se dan cuenta, que en un grupo económico, básicamente, el grupo económico, a través de su parte vinculante, que angulan, y obviamente, pudiera que en algún caso, está trasladando, pero no precios, sino resultados. ¿Y para qué? Justamente para utilizar jurisdicciones que tienen una menor tasa tributaria, tienen un beneficio tributario, esa es la esencia, no es el precio solamente, ¿no? Ese es un primer tema que a mí me gustaría en algún momento se aborde, y no repitamos lo que ya viene trabajado en derechos que no son, pues, equivalentes a nuestro. O sea, no reconozco que efectivamente es una realidad para todo el mundo tener esta regulación, pero saben que mínimo hay que darle una impronta, ¿no? O sea, hay que refrasear, hay que pensar, desde nuestra perspectiva, cómo poder, a esta entidad que ha sido trasplantada, de un tipo de derecho, al nuestro, pues darle nuestra propia perspectiva, ¿no? Y es ahí donde los, sobre todo los expertos en derechos tributarios que escriben, tenemos que comenzar a cooperar un poco más, ¿no? Lo segundo, y se habla con mucha facilidad de esto, que el precio de transferencia, o la normativa del precio de transferencia, sería siempre que no acabe regulación antielusiva. Y la verdad que eso no necesariamente se hacía. En algunos casos, diría que sí, ¿no? En algunos casos podría ocurrir que efectivamente, bajo el amparo, bajo el conocimiento que tiene un grupo económico, de las distintas tasas tributarias y regímenes tributarios que tienen los países donde están ubicadas sus empresas, pudieran intentar, evidentemente, simular relativamente una operación, o realizar un fraude a la ley, a los efectos de jugar, precisamente, trasladar, para ser más técnico, los beneficios de un país a otro, ¿no? Ahí hablaríamos, sí, de una ilusión. Quizás simulación relativa, tal vez, fraude a la ley. Pero, en muchos otros casos, creo que a todos nos queda claro, pues, no va a haber ningún fraude, y las operaciones intercompañía van a ser absolutamente reales, sin ningún ánimo de encubrir una realidad distinta. Y ahí lo único que se estaría cuestionando es el valor. ¿Por qué eso tiene que ser elusivo? ¿Por qué la norma la tenemos que ver necesariamente como una norma antielusiva? Para mí, honestamente, no cumple esa función. Y es un tema interesante a seguir analizando, a seguir, sobre todo, escribiendo al respecto, porque poco se ha escrito, o casi nada, yo diría, sobre este interesante tema. Y, finalmente, antes ya de entrar en materia, tengo 25 minutos, según me ha dicho el ritmo, el tema trascendental, desde mi punto de vista, ¿no? La mayor novedad que yo puedo traer sobre este tema, que no está ya, pero creo que de todas maneras sea relevante. El análisis constitucional de toda esta red de normas que están hoy en día en básicamente dos cuerpos normativos, ¿no? El 32-A de la ley del impuesto a la renta o el 19, no me acuerdo exactamente cuál, ah, el 103 y siguiente, ¿no? Del reglamento de la ley del impuesto a la renta. El punto ahí es, el tema central es que esta regulación de precios de transferencia, básicamente, nosotros la hemos, básicamente, replicado de otras latitudes. O sea, lo que ha hecho el Perú, fundamentalmente, se ha tomado, bajo recomendación de OCDE, y la regulación, lo ha hecho España también, por favor, no somos los únicos, ¿no? Argentina, Brasil, y básicamente la tenemos ahí, ¿no? Y todos hablamos, en realidad, de los principios de libre concurrencia, ¿no? De la ley, ¿no? Y todo eso. Pero esa es una construcción, insisto nuevamente, desde el derecho anglosajón. En el derecho latinoamericano, y particularmente en el Perú, los principios que regulan la potestad tributaria, son otros. Y hay que tener ojo de águila al respecto. Los tributos, y esto lo vengo insistiendo, desde el año 2003, realmente, que publiqué mi primer libro, los tributos son norma jurídica. Esto quiere decir que, cuando el Estado ejerce su potestad tributaria, y crea un tributo, lo que realmente está creando, no es un ingreso, no es una prestación, ni es una obligación. Lo que realmente crea el Estado es una norma jurídica. Obviamente, lo debe hacer a través de ley, o decreto legislativo. Ese es el vehículo normativo. El dispositivo legal, si se equivoco. Pero el tributo, es norma jurídica. Los elementos del tributo, están descritos expresamente, en cada uno de los aspectos. El aspecto material, el aspecto personal, el aspecto subjetivo, la base imponible. Todos esos son elementos del tributo, y están en la norma. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque, siendo esa la potestad tributaria, una potestad normativa, los principios constitucionales, vienen a ser normas, que limitan, que modulan, que regulan, que establecen, evidentemente, valores, criterios interpretativos, a esa potestad normativa. El primero de esos principios, que es importante, y vamos a ver, que esta regulación parece estar quebrando, es el principio de reserva de ley. Tributos como el impuesto a la renta, tienen que respetar, en su fase de creación, este importantísimo principio. O sea, cada elemento, del impuesto a la renta, tiene que ser creado por ley. Bueno, en nuestro caso, por decreto legislativo. y sin embargo, vemos, que una gran cantidad, del elemento, trascendental, del ADN, del impuesto a la renta, está desarrollado, por normas reglamentarias. El reglamento de la ley, del impuesto a la renta. Y precios de transferencia, no escapa de este tema, como lo vamos a ver ahora. Muy bien. Pero tenemos el principio, de capacidad contributiva, que es otro principio importante. Y es, a lo que yo me refería, en ese artículo, que acabamos de encontrar, yo realmente había olvidado, que se publicó hace 10 años, en la revista DIPIED. Y que tiene que ver, y con esto ya, voy culminando este tema, digamos preliminar, con la primera invitación, a una conferencia, que sobre este tema, me extendió Enrique. Yo ya ni me acuerdo, Enrique, cuándo ha sido eso, 2003 probablemente, me convoca, a una conferencia, organizada por ASBANK. Me acuerdo, 2003 debe ser. Y me dice, y vamos a la primera conferencia, sobre temas, del precio de transferencia, en el Perúa. La regulación era nueva, casi los expertos, recién aparecían. Y Enrique organiza, en ASBANK, un seminario, un conversatorio. Y me dice, Jorge, quisiera que participes. Le digo, mira Enrique, yo no soy experto, en precios de transferencia, es más, desconozco detalles técnicos, pero puedo hablarse, sobre temas constitucionales. Igual ven, háblalo. así que dije, bueno, dame 10 minutos, no me voy a tomar más. Perfecto, me dio el tiempo. Y lo que yo comenté, en ese momento, es que, yo veía con preocupación, que estemos trasladando, legislación, de este tipo, al sistema peruano, pero sin haber hecho, una evaluación, de si realmente, estamos siendo respetuosos, con principios constitucionales. A mí el que me llama la atención, aún hoy, año 2024, 21 años después de esa conferencia, es el principio de capacidad contributiva. Me parece, que en algunos casos, esta legislación, no digo en todos, en algunos casos específicos, pudiera estar invadiendo, y vulnerando, evidentemente, por gravámenes de rentas, inexistentes, la capacidad contributiva, de ciertas empresas. No digo que en todos los casos, pero sí en algunos al menos. Y entonces, hay una, un filón, de discusión, es que realmente, lo que está construyendo, precios de transferencia, son rentas fictas. Y las rentas fictas, entran en un, considerable problema, frente al principio, de capacidad contributiva. Lo ha dicho, en el año 2004, el Tribunal Constitucional, de nuestro país, que cuando, el Estado, crea rentas fictas, si no tiene, una muy buena justificación, estas podrían, vulnerar, el principio, de capacidad contributiva. ¿Por qué razón? Porque el impuesto a la renta, lo que debe gravar, son rentas, reales, capacidad, concreta, no, simples, estadísticas, ideas generales. Ese es un tema, que particularmente a mí, me quedó, en ese momento, en intriga. Bueno, lo cierto es que, en general, no escuché, después de estas, de estas, divagaciones, ideas, un feedback. Será dos meses después, tres meses después, lo conversé, como una colega española, estaba participando, de un evento internacional, y en ese evento, en la conversación, comento este tema, a la española, le digo, mira, estuve en un evento, y comenté este tema, qué interesante, me dice, déjame pensarlo, yo trabajo, en el Tribunal Constitucional, de España, y voy a ver, si ahí, hay algún tipo de anteceder. Habrá pasado, año y medio, dos años, y esta amiga, me escribe, un mail, eran épocas de mail, todavía no de WhatsApp, me dice, Jorge, en este momento, acaba de ingresar, al Tribunal Constitucional, español, un pedido, de revisión, de constitucionalidad, por capacidad, contributiva, y entre otros, principios, de la norma, de precios, de transferencia, española, el pedido, lo hizo, el Tribunal Supremo, español, o sea, si, es un tema, que se está evaluando, claro, se evaluó, y al final, se le salvó, ¿no? Se le dio, digamos, entidad, Enrique, tú debes saber a qué caso me estoy refiriendo, probablemente, un experto en el tema, pero, tengo yo, aún es antecedente, la duda de que esto no se ha analizado, suficientemente, eso es un poco lo que quería comentar, solo a grandes rangos, porque el tema, para el que se me ha convocado, es solo, es el comentar, en qué estatus estamos, y si hay realmente, resoluciones del Tribunal Fiscal, que hayan analizado, la problemática, de precios, de transferencia, o sea, situarnos, y ver, qué se debate, o cuál es el tema, en cuestión, miren, no es que hay pocas resoluciones, ¿saben? O sea, si uno busca, va a encontrar, y hay, digamos, quizás 20, ¿no? 20 resoluciones, sobre este tema, lo que sí veo, es que básicamente, las resoluciones, están centradas, en temas muy específicos, que a continuación, voy a comentar, este por ejemplo, es un caso, que uno diría, si lo ve superficialmente, no es un tema de precios, ¿ya? Es una resolución, en la que lo que, se cuestiona, es la deducibilidad, de gastos de marketing, ¿ya? que factura, una empresa extranjera, o sea, una no domiciliada, a su vinculada peruana, ¿ya? O sea, hay una operación, entre vinculadas, pero lo que cuestiona, la administración tributaria, ahí, no es el valor, no son los precios, ¿ya? Lo que cuestiona, primero, es la causalidad del gasto, ¿ya? Entonces, esto, parece, un típico caso, de artículo 37, ¿ya? Cuando uno analiza, la resolución, y mira profundamente, cómo fue, digamos, el desarrollo, del caso, durante la fiscalización, luego, la reclamación, y finalmente, la apelación, hubo una transmutación, de los argumentos, o sea, de cuestionarse, la causalidad, terminó, discutiendo, es un tema distinto, que es justamente, el que yo les estoy planteando aquí, la discusión, era fundamentalmente, la distribución, del gasto de marketing, que hizo la empresa no domiciliada, ¿por qué razón? Porque esta empresa no domiciliada, lo que hizo fue, distribuyó, el gasto de marketing, entre las distintas filiales, que tenía, en los más diversos países, uno de esos países, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, hizo, una distribución, de ese gasto, y es allí, en el último aliento, donde la administración tributaria, intenta, digamos, mantener el reparo, ¿cómo se resuelve este caso? El tribunal fiscal, resuelve señalando, causal el gasto es, causalidad se cumple, en todo caso, tu administración tributaria, no me convences, a través de tu trabajo, que en efecto, este no sea un gasto causal, fíjense que allí, no se discute, la, y voy a decirle entre comillas, mal llamada, fea ciencia, ¿por qué digo mal llamada, fea ciencia, y cierro comillas? Yo estoy en una cruzada, con esta palabra, la palabra fea ciencia, no existe, ¿no? es un invento, ¿no? Busquen en el diccionario de la red de la guerra española, no existe, el único país en el que se dice fea ciencia por aquí, y fea ciencia por ahí, es el Perú, en realidad la palabra que existe es fea ciencia, ¿no? que es un adjetivo, el gasto, proviene de una operación fea ciencia, o no fea ciencia, ¿qué significa esto? Fundamentalmente, la posibilidad de acreditar, de probar, que la operación que generó el gasto, o tal vez el ingreso, realmente ocurrió, ¿no? Entonces, hablamos de operación fea ciencia, o operación no fea ciencia, no se discute eso, aquí se discute el siguiente tema, pero no era causal, el tribunal fiscal dice, yo veo más bien que el contribuyente sí ha probado que hay causalidad, ahora, dice el tribunal fiscal, aquí hay un tema que hay que evaluar, y es de otro calibre, esa atribución de los gastos, ¿no? Esa atribución de los gastos, en realidad, tiene que, obviamente, ser realizada, a través de un criterio, en todo caso, de proporcionalidad, ¿no? Entonces, lo que señala el tribunal fiscal, en este caso, primero, se declara nulo el reparo, ¿no? A los efectos de que ZUNAC, haga una, una especie de, tronata, y determine, justamente, ahí lo van a tener ustedes, en el punto B, que dice, ZUNAC debe liquidar, el gasto aplicar a una prorata, considerando, las ventas declaradas, por la empresa peruana, y las ventas, de las empresas distribuidoras, no domiciliadas, o sea, no te puedes tomar, el 100% de ese gasto, sino que tendrías, que hacer una proporcionalidad, y distribuir, en todo caso, ese gasto, a tus, no domiciliadas, a las cuales, de facturarte, este producto, bueno, esa es una, construcción muy interesante, por lo que, esa regla, es, simplemente, deductiva, ¿no? Es más, existe la regla, o no existía, en ese momento, en la ley del impuesto a la renta, pero es un criterio, al menos a tener en cuenta, ¿no? Y que, entiendo que en materia de precios de transferencia, también se debate, si esas atribuciones, requieren de un acuerdo, o no requieren de un acuerdo, Muy bien, pasando a temas, ya, de apotación, expresa, donde se cita el 32-A, tenemos este, esta primera resolución, es una resolución, de la sala 9, que es una sala, por lo que se ve, que se está especializando, en temas de precios, esta es del año 2018, aquí, fundamentalmente, una compañía, que tiene operaciones, con vinculadas, es objeto, precisamente, de una fiscalización, en el impuesto a la renta, y, lo que hace la administración, tributaria, la fiscalización, obviamente, detecta la operación, con la vinculada, solicita, en ese momento, se llamaba, estudio técnico, el precio de transferencia, hoy sería, el recorte, local, el recorte local, vamos, la empresa lo tiene, pero aquí, comienzan los problemas, la administración, tributaria, advierte, que esta empresa, ha utilizado, como método, de evaluación, de valorización, el método, del precio de reventa, ese es el que aplicó, con comparables externos, comparables externos, mientras que, la administración, tributaria, dice, ese método, en realidad, no, no me convence, que sea aplicable, en tu caso, considera, más bien, la administración, tributaria, que corresponde, el método, del margen, método transaccional, y por lo tanto, él, hace, no, un, un recálculo, obviamente, de la metodología, y que encuentra, encuentra que, aplicando este segundo método, si hay, evidentemente, un, este, exceso, del intercuartil, y por lo tanto, hay un reparo, al costo, es fundamentalmente eso, entonces, el contribuyente, se defiende, presenta una reclamación, pierde el caso, luego apela, y el tribunal fiscal, amara la posición, de la administración, tributaria, lo que, sostiene, el tribunal fiscal, es que, en realidad, lo que ha hecho, su NAP, optar, por el método, del margen neto, de la transacción, versus el precio de reventa, le parece razonable, porque, entiende, que este método, del margen neto, transaccional, exige, un menor nivel, de ajustes, a los efectos, de eliminar diferencias, entre costos, y gastos, entonces, fundamentalmente, dice, me parece, que lo que hizo, es una, de estar correcto, y por lo tanto, mantiene el reparo, pero es interesante, aquí, reflexionar, sobre el, basamento legal, de esa decisión, creo que acá, todos ustedes, saben perfectamente, que existen varios métodos, ¿no? Entonces, ¿cómo así, uno podría, tener la seguridad, como contribuyente, que el método, que esté eligiendo, en realidad, es el mejor método, ¿no? Entonces, ahí, tenemos, precisamente, un problema, de cuño constitucional, yo no voy a entrar, obviamente, a explicar, el porqué, uno es mejor que otro, ¿no? Sin embargo, sí es importante, tener en cuenta, que hay una norma fuente, que está, precisamente, en ese artículo, que yo estoy señalando ahí, que es el, 32, 2-A, pero en literal ley, este artículo, lo que dice, es que mediante decreto supremo, se regularán los criterios, que resulten relevantes, para establecer, el método de valoración, más apropiado, y esas normas, las encontramos, luego, ¿dónde? En el reglamento, de la ley del impuesto a la red, en consecuencia, lo que hace, es un acto, y luego, el tribunal fiscal, ratifica, es utilizar el reglamento, ¿no? Y de acuerdo al reglamento, pues, consideran, que el método, más apropiado, es el del margen, neto transaccional, y no, el de precio de reventa, con comparables, externos. Entonces, yo ahí, tengo una observación, que no se le ha visto a nadie, pero, yo soy abogado, encima, de los temas, constitucionales, siempre. Yo digo, pero, a ver, aquí la ley, en efecto, hizo una remisión, al reglamento, ¿no? Pero esa remisión, yo no la veo completa, completamente. Yo si fuera abogado, ¿no? No sé quién esté defendiendo este contribuyente, yo iría a este punto, ¿ah? A ver, la decisión, está basada, en una norma reglamentaria, y no me parece, que la ley, artículo 32a, literal ley, tenga, el contenido suficiente, como para delegar, completar elementos, del tributo, tan importantes, como este, es un reglamento. ¿Verdad? Ojo con esta sentencia, ¿no? Que es la sentencia del Tribunal Constitucional, la 042, 2004, es una acción de par. ¿Por qué la cito? Porque en esa sentencia, el Tribunal Constitucional, le ha dicho, que los elementos del tributo, este lo es, ¿vale? Para comenzar, deben estar fijados por ley, regla general, regla excepcional, a esto se le llama, la flexibilización, del principio de reserva de ley. es posible, es posible que la ley, delegue al reglamento, pero para eso, se tienen que cumplir, tres requisitos. Primero, expresamente, se tiene que delegar, aquí, más o menos, ¿no? Más o menos, digamos que el primero, está cumplido. El segundo, dice, se tiene que señalar, el marco, de trabajo, los criterios generales, que el reglamentador, debe cumplir. O sea, la delegación, no es un cheque en blanco, la delegación, de la ley, al reglamento, no puede ser, el reglamento, se encargará. No. Tiene que haber, un señalamiento, o un contenido mínimo. Y eso ahí, yo no lo veo. Entonces, yo sí, atacaría esta acotación, por ese tema constitucional. Obviamente, poniéndonos más pragmáticos, lo primero que yo haría, es ir por las pruebas. Yo trataría, a nivel de fiscalización, y en todo caso, en último momento, extemporáneamente, de probar, que en efecto, el método, más apropiado, no era el margen método, del neto transaccional, sino el precio de la venta. Alguien me dirá, sí, pero ya se te pasó el trin, ¿no? La fiscalización concluyó, ya no se puede probar. Bueno, eso es, desde los ojos, de un tributarista antiguo, ¿no? Porque, hoy, el propio Poder Judicial, ha reconocido, a través de una sentencia, vinculante, que se pueden presentar, medios probatorios, extemporáneos, en cualquier momento, también ante el Tribunal Fiscal. El tema es, que lo que ha señalado, el Poder Judicial, es que estas pruebas, se tienen que actuar de oficio. Es decir, el Tribunal Fiscal, por ejemplo, si ve que las pruebas, son relevantes, para resolver la controversia, lo que tiene que hacer es, admitirlas, como en todo caso, actuarlas, ¿no? de oficio. Entonces, yo haría eso, ¿no? Intentaría defender, en este caso, que ya está complicado, ciertamente, pues, está en el Poder Judicial, al menos, ¿no? A través de esta, de este criterio vinculante. Aquí tenemos, otra resolución, y con esta, voy a acabar, creo que ya, me estoy pasando, inclusive, que es la de una farmacéutica, por eso, la presentación, ahora me estoy dando cuenta, usé una inteligencia artificial, y me creó una pastilla, ¿no? Es una, es una empresa, aunque, recién me doy cuenta, en esta vez, bueno, para la próxima, voy a revisar con más cuidado. En esta resolución, pasa más o menos, lo mismo, que en el caso anterior, ¿ya? Hay igual, una empresa farmacéutica, que lo que hace, es importa, productos farmacéuticos, ¿no? De la vinculada, y luego lo que hace, es obviamente, comercializa, ¿no? Entonces, la observación, viene precisamente, a la importación, ¿no? A lo que sería, su propio costo, ¿no? ¿Por qué? Porque como es una operación, con vinculada, lo que hace, la administración tributaria, en una fiscalización, es analiza, la aplicación, de las metodologías, de precios, y advierte, que este contribuyente, así como el otro, que era una empresa, la seocera, la anterior, en este caso, esta farmacéutica, también aplicó, el precio de reventa, con este, comparable externo, y nuevamente, la administración tributaria, vuelve a decir lo siguiente, ¿no? O lo mismo, ¿no? No me convence, este método, para, considero que el método, más apropiado, es el margen neto, transaccional, ¿no? Entonces, acota al contribuyente, este contribuyente, se defiende, pero tampoco prueba mucho, ¿no? Ahí, a mi modo de ver, le ha faltado, abusar un poco más, el tema probatorio, a nivel de fiscalización, e intentar defenderse, pues con todo lo posible, en cuanto a que el método, de reventa, el precio de reventa, era más apropiado, que el otro, no veo esa discusión aquí. Y bueno, el Tribunal Fiscal, lo que hace, se considera, al igual que en el otro caso, también en la misma sala, se espera obviamente, un mismo criterio, o parecido, que en realidad, este método, aplicado por la administración tributaria, le parece, pues el más conveniente, porque el margen neto, minimiza, dice, los potenciales, las potenciales diferencias, entre las políticas fiscales, de los comparables, y la compañía. Es básicamente, la misma reflexión, que la anterior. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, se puede apreciar, en una especie, de tema en común, hay otras resoluciones más, pero todas, básicamente, en el mismo sentido. Es decir, contribuyentes que utilizan, un método, normalmente, precio de reventa, y administración tributaria, diciendo, no me convence ese método, creo que es este otro. Y lo que yo advierto, línea común también, es que acá hay un tema probatorio, fundamentalmente, en discusión. Si se dan cuenta, no hay, honduras jurídicas, ni reflexiones profundas. Es básicamente, un tema de, qué método aplicaste, y cuánto trabajaste, en probarme, a mi administración tributaria, que el que tú aplicaste, es, más apropiado, que este otro, que yo he encontrado, por aquí al costado. Entonces, ese es el nivel, ¿no? Ese es el momento, en el cual nos encontramos, hasta ahora, no he encontrado, mayores, u otros casos, este, donde la discusión, sea, vamos, de un calado jurídico, un poco mayor. Bueno, eso es básicamente, lo que quería, conversar con usted. Muchísimas gracias, y ya no acabaron más tiempo. Gracias. 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 En el caso de Pedro, en el año 2010, que hagan la prueba de valor de mercado, en el 2014, así es, Ángel. Bueno, más, eso es lo que va a ver a Pedro. Gracias por la invitación. Como objetivamente mencionó Enrique, al inicio de la presentación, el tema de valor de mercado, es la norma madre, de la norma de precios de transferencia. El valor de mercado, es la norma general, que establece que los contribuyentes tienen que terminar su obligación tributaria, tomando en consideración ciertas reglas. Y la diferencia entre la norma de valor de mercado para empresas no vinculadas y para empresas vinculadas, radica básicamente en a quién se aplica, y los procedimientos que se tienen que seguir para llegar al valor de mercado. Pero básicamente, las normas de precios de transferencia incluyen eso. Lo que quiero analizar acá, en esta exposición, son temas transversales, primero, el sistema jurídico, y segundo, específicamente, el tema de valor de mercado, que es en el que me quiero centrar, que es tributaria de las normas de precios de transferencia. Y por lo tanto, las conclusiones que se digan acá, son plenamente aplicables para las reglas de precios de transferencia. Quiero analizar primero, que se entiende por prueba, hay todo un debate, y la verdad, hay pocas luces sobre ese tema. ¿A quién corresponde la carga de pruebas en una doctrina de legislación nacional? ¿Qué involucra la determinación de la obligación tributaria y la carga de la prueba? ¿A ahí aterrizar en qué cosa involucra la realidad del valor de mercado? ¿La carga de la prueba y el valor de mercado? Y analicemos, para irme de tiempo suficiente, algunas resoluciones sobre valor de mercado y carga de la prueba en materia tributaria, que son plenamente aplicables para, precios de transferencia, porque básicamente hablamos de un tema que no se abre ninguna norma específica en materia tributaria, para precios de transferencia, sobrecarga de la prueba. Así que las reglas son las mismas. Cito a la autora porque me parece prudente hacerlo. Muchas de las conclusiones en las que se arreglan sobre el tema de la carga de la prueba, sobre la prueba y la carga de la prueba son tomadas de ese texto. Hay que tener claro que cuando se trata de determinar qué cosa va a ser objeto de prueba, tenemos que tener claro que no son las cosas y los eventos lo que va a ser en materia de prueba. Lo que se va a hacer en materia de prueba es un procedimiento administrativo, judicial, constitucional, son las proposiciones lingüísticas que se hagan de ese evento. Yo no voy a probar que un carro se chocó, sino la afirmación de que el carro se chocó. Y eso me parece una tontería lingüística, tiene implicancias fundamentales al momento de determinar quién tiene que probar qué y cómo lo tiene que probar. La veracidad o falsedad de algo básicamente se refiere a la afirmación que yo hago de eso. No sobre el objeto, no voy a afirmar si un carro pasó o no pasó por acá, sino voy a determinar si la afirmación de si el carro pasó o no pasó es verdadera o falsa. Y eso es básicamente lo que es materia de prueba. Lo que puede ser verdad o falso es lo que enunciamos respecto a un hecho, y eso respecto a un evento, y eso es lo que denominamos un hecho jurídico que va a ser materia de prueba. Otro tema importante, y sobre el también en el cual hay muchos mitos, es que no hay conocimiento sin sistema de referencia. Es decir, para determinar si es que un hecho, un hecho jurídico, la afirmación que se hace de un evento, existe, tiene que haber elementos o coordenadas de tiempo y espacio para determinar en qué situación eso se ha producido. Y esas coordenadas de tiempo y espacio uno va a definir cómo ese hecho puede ser probado. Y ese sistema en materia jurídica nos lo otorga el ordenamiento jurídico. No hay una proposición sobre un hecho, una afirmación sobre un evento que no se pueda dar dentro de un conjunto de reglas. Y el sistema jurídico establece una serie de reglas. Para que una verdad, para que un hecho, un hecho jurídico, alcance el grado de certeza o no, este grado de certeza que se requiere para poder resolver en consecuencia, tiene que haber una actuación probatoria dentro de un sistema cerrado de reglas. Y eso es fundamental entenderlo. No puede darse una actuación probatoria básicamente con la idea de que hay una verdad absoluta, universal, metafísica, más allá del bien y del mal, y la cual hay que llegar a tocarla porque ha sido revelada divinamente. La verdad jurídica es la única que se establece en el proceso con las reglas que el proceso establece. Si no nos ceñimos a las reglas que el proceso establece para aprobar un hecho, realmente tenemos un desastre jurídico y cada uno va a poder hacer lo que le da la gana con cualquier regla y procedimiento. Es por eso que comparto con esta autora la idea de que la denominada verdad material es un absurdo sin sentido. Toda verdad jurídica y se cree y se recrea el proceso con las reglas que el proceso establece. No con la forma que a mí me parezca, como yo quiera, cuando yo quiera, donde yo quiera. Si no se crea y no se establece una certeza con las reglas de ese sistema que ha creado el derecho, no hay forma de establecer una verdad jurídica. Los abogados a veces solemos decir lo que no es de este expediente no es de este mundo. Si no está acreditado el expediente con las reglas que el sistema jurídico establece, no debe ser tomado en cuenta. Y eso para salvaguardar la imparcialidad de cualquier regla jurisdiccional. La verdad es inalcanzable, no se puede hacer ella a través del método de las experiencias. Lo único que se puede determinar si es verdad o no son básicamente las afirmaciones que hacemos de los hechos con las reglas impuestas con un sistema. En nuestro caso, el sistema jurídico. Y es por eso que, como les menciono, la diferencia entre la verdad material y la verdad formal no tiene ningún sentido. Es absurdo en realidad. Porque toda verdad va a ser jurídica y con la regla que el sistema establece. Y si el sistema te permite reglas y excepciones y las cumples, habrás establecido la verdad en términos formales del sistema jurídico. Hablando de la verdad material como si estuviera más allá de la entera jurídica, como si fuera una verdad divina, revelada, sacrosanta, más allá de la regla que el sistema jurídico establece, la verdad es destruir el sistema jurídico. Y muchos le terminan alegando simplemente como un mecanismo de salvavidas para poder tratar de sostener que no pueden probar bajo la regla que el sistema establece. Toda verdad se construye en términos jurídicos con la regla que el sistema establece. En cualquier ámbito, en el jurídico evidentemente las reglas son establecidas por el sistema jurídico. Solo hay una verdad, la lógica jurídica, que se establece con las reglas que el propio sistema señala. Y el derecho va a establecer cuáles son esos hechos jurídicos y cuál es la forma para construir esa verdad. La prueba, ¿qué cosa es la prueba? Tiene un significado el concepto de prueba. Podemos analizarla desde el punto de vista lingüístico, ontológico, podemos hacer referencias a ella, pero básicamente denotan lo que puede servir para el convencimiento de otro. Los medios de prueba, que pueden ser diferentes, que son los únicos clasificables en confesión de documentos, son simplemente el instrumento utilizado para transportar los hechos jurídicos a aquella afirmación que quiero probar al proceso, constituyendo las pruebas. Importante también, que esto es algo que costumbran ser los contribuyentes, creen que la idea de probar es lanzar un montón de documentos al cliente y decir, ahí está todo. Es gracioso, casi tragicómico, pero como los contribuyentes lanzan 5.000 folios en el expediente y dicen, ahí está aprobado todo. Como que fuera una cosa mágica, y de repente de los 5.000 folios se va a revelar la verdad divina porque él lanzó 5.000 hojas en el expediente. Casi ningún contribuyente lo hace, y muchas veces esa es la razón por la que pierden sus procedimientos de pronóstica. No indican qué cosa prueba qué cosa. Lanzan 5.000 folios y dicen, ahí está aprobado todo. Entonces uno tiene que empezar a jugar al team marín de doping web, a ver qué cosa prueba qué, a ver qué cosa tiene relación a ese contrato, con esa factura, con ese correo. Y el contribuyente más o menos de una idea general, ahí está aprobado todo. Y si creen que con esa afirmación, probó algo. En realidad, estoy proponiendo yo una modificación legislativa al Código Tributario para que se obligue a los contribuyentes a hacer lo que deberían hacer por sentido común. Cada documento que presentan deberían decir específicamente qué hecho pretende probar y cómo se relaciona con cada uno de los demás. Y si no señala eso el contribuyente, el Tribunal Fiscal de la Administración Tributaria ni siquiera debería tomarse la molestia de verlos. Y una Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal no debería estar adivinando qué cosa pretende probar el contribuyente con 5.000 hojas lanzadas ahí al circo. Y se hace con mucha frecuencia. ¿Qué es la carga de la prueba? La carga de la prueba básicamente es un derecho a la producción probatoria que tiene la libertad de todos los que pretenden argumentar y demostrar un hecho jurídico. Y este derecho es una carga, según la cual, toda persona, todo sujeto que no acredita aquello que pretende alegar, terminará teniendo una consecuencia. En el proceso administrativo tributario, básicamente será no poder probar su posición y eventualmente perder la pretensión que está planteando. ¿Cuáles son las teorías que distribuyen la carga de la prueba? Hay teorías en realidad. Se ha hablado mucho de las teorías que hay. Hay aquellas teorías que recogen el hecho afirmativo, que afirma un hecho, tiene que probarlo. Otra teoría que habla de la iniciativa, recae siempre en el demandante por los hechos que alegan, que es muy parecida al hecho afirmativo. La de los hechos constitutivos, impeditivos y extintivos. Aquel que demanda debe probar los hechos constitutivos de su derecho y el demandado de probar los impeditivos y extintidos. Y la otra, la última, que se parece mucho a la carga dinámica, es que la carga debe ser impuesta a la parte que pudiera satisfacer con menores inconvenientes, con menor pérdida de tiempo y gastos inferiores, esta acreditación. En algún momento se ha hablado de la teoría de la carga dinámica de la prueba. No sé si hay las teorías que hay acerca de cuáles son las formas o las cargas que tienen que acreditarse, pero tenemos que determinar qué dice nuestra legislación sobre la carga de la prueba. Y antes de revisar eso, tenemos que también eliminar algunos fantasmas sobre la carga de la prueba, ¿no? Algunos elementos relevantes. No hay muchos, pero no quiero extenderme en ellos. Muchas falacias que hay. Para empezar, es una falacia decir que no se pueden acreditar hechos negativos. Sí se pueden acreditar hechos o postulados negativos, siempre que no sean absolutos. Y se pueden acreditar de manera indirecta. Los postulados negativos, no absolutos, sí se pueden probar. ¿Qué significa? Yo puedo probar... Yo no puedo probar que nunca he estado en Brasil, por ejemplo. Eso es imposible de probar. Pero sí puedo probar que el 17 de julio a las... ¿Qué hora es? A las 8 de la noche del 17 de julio de 2024, yo no he estado en Brasil. ¿Y cómo lo voy a probar? Probando que estoy acá. De manera indirecta, probando un hecho del club y el otro, estoy probando que no estuve en Brasil. Eso sí puedo probar. Así que hay que descartar la idea de que no se puede probar un hecho negativo. No se puede probar un hecho negativo en absoluto. Yo no estuve en Brasil. Esa afirmación es imposible probar. No sé lo que nos vamos a conocer por la prueba de abrigo. Pero lo otro, sí. Y eso es relevante en materia tributaria muchísimo. Porque muchos contribuyentes suelen alegar hechos negativos diciendo yo no tengo que probar nada. Y no se dan cuenta que muchos de esos hechos negativos son hechos negativos relativos. Y por lo tanto sí tienen que probar el hecho contrario afirmativo. Solo porque un hecho, relevando el evento, se ha presentado la forma de un enunciado logístico negativo, no significa que la frase deja de afirmar algo. Y si tú anuncias algo en términos negativos en un procedimiento administrativo y lo haces en términos relativos, implícite una afirmación en contrario, tú tienes que probar esa afirmación en contrario. Si dices que la administración tributaria no ha cotado o no ha determinado obligación tributaria sobre la base de valor de mercado, tu afirmación en negativo involucra que sí la has determinado a valor de mercado. Y por lo tanto tú tendrás que probar que has determinado por valor de mercado. En muchos casos una constitución negativa implica necesariamente una constitución positiva contraria y eso involucra que tengas que probar. ¿Qué dice la legislación nacional sobre eso? El Código Tributario no dice absolutamente nada sobre a quién corresponde la carga de la prueba. Hay ningún procedimiento. Y la ley de procedimientos administrativo general, por más que tenga un artículo que haga referencia, tampoco da mucha lucha sobre eso. La única norma que dice de manera más o menos clara a quién corresponde a la carga de la prueba es el Código Procesal Civil en el Perú. Pero a ver, lo decimos un poco. ¿Qué dice el Código Tributario? Entendamos un poco qué tiene o qué relación tiene la carga de la prueba con la determinación de la obligación tributaria. El tema fundamental es que en nuestro país hablemos de importar la renta de ITB, que son dos tributos más importantes en nuestra legislación. Son tributos que deben terminar el contribuente. Y en su determinación, en la declaración jurada, el contribuente está declarando bajo juramento, de forma correcta, sustentada, los datos solicitados por la obligación tributaria. Es decir, el contribuyente, por cada elemento de la alteración tributaria, está firmando un hecho. Está firmando que tiene ingresos, está firmando que tiene gastos, está firmando que tiene costos. Y es por eso que desde la primera casilla hasta la última casilla, el contribuyente tiene la obligación de acreditar cada una de las cifras que existen ahí, si la administración se lo solicita. Ingresos, costos, gastos de prestación. Absolutamente nada tiene que probar la administración tributaria. Si no tienes que acreditar tú, ¿por qué has colocado eso en esa casilla y el fundamento de todo eso? ¿Y en qué se basa? En el contribuyente está haciendo una firmación. Todo el mundo se olvida qué cosa hace con una declaración jurada. Una declaración jurada es un resumen de resultados financieros. Si tus resultados financieros son un resumen de tus operaciones económicas. Si tus operaciones se preguntan, es un resumen de todo lo que estás haciendo. Evidentemente, la declaración jurada es una declaración a gritos de que algo estás haciendo. Y tú tienes que probar cada uno de esos elementos. Si la administración tributaria quiere pedirte que lo acredites, te pedirá que acredites lo que a ella le parezca. Y si no, dará por cierto lo que está consignado en ella. Y es por eso que se dice que la declaración jurada puede servir para determinar la administración tributaria o puede ser sujeto a fiscalización por parte de la administración. ¿Qué más dice el Código Tributario sobre la prueba? Habla sobre cuáles son los medios probatorios. Acá tenemos una restricción probatoria en materia tributaria. No se puede actuar todos los medios probatorios. Eso es todo un problema en materia judicial. Porque algunos pueden sentir una idea media absurda de esta idea de la aplicación pleno derecho. Y termina actuando pruebas que no se pueden actuar en el procedimiento administrativo. O sea, si vamos a partir de que en el procedimiento administrativo solo se pueden actuar estos medios probatorios, documentos, pedidos, inspección de reúnes para resolver y las manifestaciones tomadas por la administración tributaria y el Poder Judicial va a tener otras pruebas, bueno, ¿comunificamos el Código o eliminamos pues toda la pasa administrativa? Porque si el Poder Judicial va a resolver con unos medios probatorios que no puede actuarse ni la administración tributaria en el turno fiscal, no sé qué cosa hacemos en etapa administrativa. Ese es un serio problema por fronte de los jueces. Creen que ellos tienen la libertad de permitirse a los medios probatorios que no se han emitido en etapa administrativa dando a entender de que nada ha servido en etapa administrativa. O sea, si tú vas a presentar un documento en etapa judicial, ¿para qué demonios pasó la parte de reclamación y la apelación? ¿Para qué sirvió? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Para qué presentas un documento en etapa judicial y te has tardado cuatro años discutiendo sobre la nada? Es absurdo que el Poder Judicial permita la aceptación de pruebas en etapa judicial si no se han emitido en etapa administrativa. ¿Para qué perdimos el tiempo? Dos años de fiscalización, tres años de reclamación, cuatro años en la tribuna fiscal y vas al Poder Judicial, sacas un conejo de la galera y todo se acabó. O sea, no sirvió de nada los ocho años que pasaste en etapa administrativa. Si el Poder Judicial va a seguir con esa idea, eliminemos reclamación y apelación que se va indirectamente al Poder Judicial y dice, saquen con todos los conejos de la galera que quieran. No sé por qué terminan aceptando esas pruebas con la idea del derecho de defensa o no sé qué otros principios. El Código Tributario señala claramente que tienen plazos para que hacer las pruebas. Y esos plazos evidentemente son preclusivos. También al Poder Judicial les encanta obviarles estos plazos preclusivos. Pero qué gracioso, en procesos judiciales son muy estrictos con los plazos. Tú en etapa penal no presentas una prueba y acabas preso 20 años porque no presentaste una prueba. Y en materia tributaria te atracan cualquier cosa en cualquier etapa. O sea, no entiendo. Si por una prueba mal presentada o no presentada a tiempo puedes acabar 20 años preso, los contribuyentes tienen un mejor derecho que ellos. O sea, si puedes presentar una prueba fuera el plazo, que no presentaste reclamación, que nadie vio, que sabe yo dónde estaba, que se te ocurrió presentar ahorita, que tú lo guardaste porque según tú era tu estrategia para que nadie se enterara y ahora resulta que salió de la nada y vamos a revisarla todo y nos olvidamos de todo de atapa reclamación y apelación. Esto deja claro que el contribuyente tiene que presentar medios probatorios en todas las etapas previas a la etapa judicial. Si bien es cierto que el Tribunal Fiscal puede hacer una prueba de oficio, es importante entenderlo que esto es una facultad, no es una obligación. El Tribunal Judicial ha dicho en una sentencia que según ellos es de obligatorio de cumplimiento, es obligatorio de cumplimiento para jueces, no para ningún tribunal administrativo. Y sobre eso ya se ha dicho bastante y el propio Poder Judicial ha aclarado en una casación que no son obligatorias para el Tribunal Fiscal. Y evidentemente no son obligatorias para el Tribunal. ¿Por qué? Están violando la ley. El Tribunal Fiscal no puede violar la ley. No porque se le ocurra a un juez que le diga al Tribunal, viola la ley, más o menos como el juez le diga al Tribunal, asaltemos un banco. Básicamente cuando el Poder Judicial le dice al Tribunal Fiscal olvídate del artículo 141, olvídate del artículo 148, olvídate del artículo 125, más o menos decirle vamos a asaltar un banco y súbete conmigo al camión que se nos hace tarde. No puede hacer eso. No importa que el juez crea. Si el juez cree que el artículo 141, 148 del Código Tributario sobre los medios promotorios admisibles o no y la preclusión de las etapas no explican, perfecto, puede dejar de aplicar esas normas puede dejar de aplicar esas normas porque tiene potencia para ir a aplicar normas con rango de ley. El Tribunal Fiscal no puede. Suna tampoco puede. Y si algún funcionario público, hablemos del Tribunal Fiscal o Suna, deja de aplicar la ley, va a preso. Porque no pueden aplicar normas con rango de ley. Eso no puede hacer un juez y el Tribunal Constitucional. Así que en todas esas sentencias donde el Poder Judicial se le ocurre que el 125 del Código sobre cuáles son los medios de aprobatorios admisibles y los plazos para presentarlo. El 141 y 148 que dice cuándo debe presentarse y cuáles son las limitaciones. Si no quiere cumplirlo en su Poder Judicial no es su problema y tendrá que ver su responsabilidad y su facultad. Pero el Tribunal Fiscal no puede dejar de hacerlo. Por un funcionario público sólo va a aplicar la ley. No asaltársela cuando le parezca que es inconstitucional. A mí me parece honestamente que es inconstitucional que la tasa de impuesto a la renta de quinta categoría suba hasta 30. A mí me parece que es una barbaridad que no tengamos gasto deducible y obteneramos renta quinta. ¿Ok? No por eso voy a sacar una renta de F diciendo entonces es inconstitucional la ley de impuesto a la renta porque a mí me parece confiscatorio pues en la tasa de 30% para generador de renta quinta. No, no vamos a hacer. No se puede hacer. Es que dejen de creer en esos cantos de ballena o de sirena que señalan lo contrario. ¿Qué dice el código de la ley de 17444? Porque el código de preguntas que no está roma que el modito no dice absolutamente nada sobre la carga de la prueba. ¿Qué dice el artículo 162 de la ley de procedimiento de la dictación general? La carga de la prueba se deja en los principios impulsos de oficio estableciendo la presión de la ley. Nada. Dice sobre la carga de la prueba. Dice a continuación corresponde a los administradores aportar pruebas. Ah, ahí sí dice le corresponde aportar pruebas pero no dice de qué mediante la presentación de documentos. Solamente dice que tienes que presentar pruebas sobre tus alegaciones o puedes presentar alegaciones pero no dice qué hecho tienes que acreditar o no. Simplemente dice que tienes que presentar pruebas. Evidentemente todo el mundo puede presentar pruebas. ¿Qué es el impulso de oficio? Absolutamente nada sobre la carga de la prueba. ¿Qué te dice? La autoría debe dirigir impulsar de oficio procedimiento ordenada en la realización o práctica de los datos que resulten convencientes convenientes para la realización de la cuestión necesaria. Perfecto. ¿Le dice quién prueba qué? El artículo 145 te dice que el impulso del procedimiento de la autoría competente que tiene relación con el impulso de oficio debe promover toda la actuación que fuera necesaria para su tramitación o superar cualquier no está. Pero es perfecto entonces lo hace. Pero dice quién prueba qué. La 27444 tampoco nos dice a quién corresponde a la carga de prueba. ¿A qué norma tenemos que recurrir y el tribunal fiscal ya lo ha hecho? Por la reforma vamos a ver estos dos principios. Al código procesal civil que sí te dice la carga de probar corresponde a quien ha firmado hecho que confinó su pretensión o que incontraíse alegando nuevos hechos. ¿Qué más dice la 27444? Que las entidades y podría aplicarse en la entera tributaria pueden prescindir la atracción de pruebas cuando se van a hacer hechos planteados por las partes y no tienen por gestiones incongruentes. No todo tiene que probarse si no hay discusión sobre el estudio. Por eso existen las apelaciones del puro de derecho por ejemplo. Y hay hechos que no son sujetos a actuación probatoria y son públicos anotorios. Y si es que se tiene que quitar. Pero sigue sin decir la 27444 a quien corresponde a la carga de la prueba. El principio de presunción de veracidad que se sirve en alegar permanentemente nadie lo entiende. Es gracioso. Todo el mundo cree que el principio de presunción de veracidad es decir un documento y con eso ya probaste lo que quieres alegar. El principio de presunción de veracidad básicamente significa que se va a entender que el documento que presentas ese documento contiene un hecho veraz. ¿Ok? Ojo siempre está sujeto a que se pueda probar lo contrario. Pero eso no significa que porque tu documento sea veraz aquella afirmación que has hecho esté probando. Todo el mundo cree que si yo digo yo compré y presentas una factura con eso probaste que compraste. La factura es probar que se emitió una factura no que compraste. Pero no te entiendes la idea absurda de que con la factura probaste que compraste. No, no se puede que compró. Yo agarro ahorita pedí una factura y digo que compré un Ferrari eso no significa que no había comprado. Así que mucho cuidado con asumir que si se presume de presidir esa factura está aprobado que se compró un carro. ¿Ok? Ese es un error generalizado en materia de tributaria que todo el mundo cree que porque se debe presumir la versión de un documento eso prueba lo que estoy afirmando. Lo que pasa es que no entienden cuál es la relación entre el contenido de ese documento y lo que estoy afirmando y creen que el contenido de ese documento prueba lo que afirman cuando no se produce en el 99% de casos. Lo que estás afirmando el hecho que estás afirmando no se acredita con el documento que estás presentando así se presuma de hace. Y la verdad material no es algo. La verdad material acá se interpreta miren lo que dice el procedimiento de los periodistas que tienen que fijar finalmente a los hechos que se han emitido en sus decisiones. ¿Qué significa que la carga de la prueba se deriva? Ahí no dice que es su carga de la prueba dice que tiene que probar. ¿Y cómo tiene que probarlo? Debe actuar los medios por las autoras necesarias autorizados por la ley. Autorizados por la ley. Eso quiere decir debe actuar en el marco de la ley. Y si el marco de la ley señala que la carga de probar del contribuyente no tiene que hacer mal la administración tributaria. Si el contribuyente tiene la carga absoluta de probar que un gasto es causal y el contribuyente no presentó pruebas se acabó. La administración se cruce de brazos y no tiene nada más que hacer. ¿Por qué? Porque la ley le dice que la carga de la prueba del contribuyente no es de la administración tributaria. Todo el mundo cree que la verdad material es una especie de patente coso para que la suerte haga todo lo que yo no quiero hacer. Todo lo que a mí me aburre no tengo tiempo no me da la gana o no tengo la capacidad de hacer o no tengo forma de hacerlo que lo haga la suerte y alega pues con este estribillo la verdad material. Que en realidad como les he dicho no tiene ningún sentido en materia jurídica porque esta misma verdad por los propios términos de la 2744 tiene que crearse en los términos de la ley. La ley te tendrá que decir qué prueba puedes actuar y qué prueba no actuar. Las pruebas de oficio que actúa el tribunal fiscal solo son pruebas de oficio si el tribunal quiere actuar. Esto está obligado a hacer. Hay una diferencia entre un deber y una potestad. ¿Ok? El Código de Proceso Civil es la única norma con cierta certeza no penal que establece aquí el correctivo de la cara de la prueba. Y aquí donde nos vamos a centrar y el tribunal fiscal ya la ha citado en varias cosas de prudencia que a quien afirma un hecho tiene que probarlo. Es por eso que el contribuyente de todos los elementos que conforman su determinación de la obligación tributaria en la determinación de la obligación tributaria contenida en la declaración jurada tiene que probarlo cuando la administración se lo requiera. Si la determinación de la obligación tributaria contenida en la declaración jurada tiene 80 ítems y la invitación te pide probar 20 20 ítems tendrás que probar. ¿Por qué? Porque le da la gana de la declaración jurada. Si quiere pedirte los 70, 80, 90 los que quiera o si quiere pedirte solo uno el resto los asumirá como correctos y te pedirá que pruebes eso. ¿Tiene que pedirte el resto? No, si no quiere. Si tú quieres que alguien haya reto en la declaración jurada presentase una rectificatoria no puedes obligar a la obligación tributaria a que identifique lo que ella no quiere verificar. Y ojo si es que en el transcurso de esa determinación cuando la administración tributaria ejerce su facultad de determinación ella tiene que probar aquello que va a determinar. Recuerden que la determinación de la obligación tributaria es ejercida en la mayoría de tributos de nuestro país originalmente por el contribuyente y por la administración tributaria por la omisión de él o verificando la determinación hecha por el contribuyente. Si la administración tributaria va a ser una afirmación a determinar tendrá que probar también ella. No es que la carga se traslada a ella. Cada uno tendrá que probar aquello que determinó. Si yo digo que era 10 tendría que probar 15 y tendría que probar 15. No es que todo no lo haga la asunada o todo me lo hago yo. Cada uno tendrá que afirmar o probar aquello que está afirmando. Eso no significa que en todos los casos que el contribuyente no acredita un elemento de esa determinación la administración tenga que acreditar algo que se oponga. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se tiene que oponer nada. Por ejemplo en el caso de acreditar deducciones como costos y causalidad de gastos si el contribuyente no acredita la administración no tiene que acreditar nada en contra. No tiene nada que oponer y por lo tanto se quedará cruzada de brazos y decir no acreditarse en la causalidad del gasto el gasto se desconoce y punto. ¿Cuándo la administración tiene que replicar y jugar en pared con el contribuyente y probar la red en contra? Precisamente cuando hablamos de un valor de mercado. ¿Cuándo la administración tributaria sí tiene que probar? Ojo y esto no releva en absoluto la cara de la prueba del contribuyente el valor de mercado o aplica para precios o transferencias. La regla de valor del mercado para el caso de asistencia básicamente es una regla que determina que los contribuyentes al igual que el precio de transferencia tienen que determinar la obligación tributaria bajo ciertas reglas. El precio de transferencia valor de mercado. La regla de valor del mercado son reglas ligeramente distintas a la regla de precio de transferencia pero lo que yo digo es básicamente el mismo. Que el contribuyente determine su obligación tributaria bajo esos parámetros. No significa que tenga que vender. El contribuyente venda lo que venda es el precio que le dé la gana. Esa es su libertad contractual pero para determinar la obligación tributaria presentar su declaración jurada tiene que ajustar el valor del mercado exactamente igual que los de precio de transferencia. No puede haber un tratamiento distinto y aquí me parecen absurdas bien posturas que entienden muy claro que el contribuyente sí tiene que aprobar con el reporte local el reporte país y todos los reportes la determinación de la obligación tributaria y el precio de transferencia pero el valor del mercado que sea nacional que lo haga. No tiene sentido común la verdad. Ni siquiera tiene sentido común esa afirmación. ¿Por qué? Porque ambas determinaciones la de valor del mercado y el precio de transferencia deriven del mismo criterio valor de mercado para vincularse y para no vincularse así que exactamente las mismas conclusiones sobre quién corresponde determinar la obligación tributaria y probar que te ajustaste a las reglas que la ley establece aplican para el precio de transferencia y para el mercado. Así que el contribuyente tiene que probar hasta el último centavo que los precios con los que ha determinado su obligación tributaria se ajustaron a valor de mercado. No corresponde a la administración a cero la administración tributaria lo único que debe hacer en principio es pedir al contribuyente que acredite que cada uno de los precios de venta de bienes y servicios entre partes no vinculadas se ajustaron a valor de mercado y el contribuyente tendrá que presentar toda la rescatabilidad de pruebas empezando por su política de precios quiénes son los clientes los no clientes qué porcentajes es absurdo me parece graciosísimo cuando se le pide la administración tributaria que es ella la que debe terminar el rol de mercado cuando no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Es gracioso pero cuando un contribuyente define un mismo precio de transferencia entramos por tu terreno ¿a qué empresa vende un producto? El único que sabe por qué lo vende ese producto es el... Nadie más tiene la menor idea no que el que vende por volumen cobra menos el que vende por pago al contado te hace una rebaja ¿qué demonios? Nadie tiene la menor idea de por qué hace tu rebaja cuánto es tu rebaja a quién le hace la rebaja si le vuelves a hacer la rebaja en cuándo no hace rebaja nadie tiene la menor idea el único que tiene la información y la prueba de por qué vende a quién le vende al precio que le vende es el contribuyente nadie más la ciudad no tiene una bola de cristal ahí en Wilson en donde este... 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 llama a los espíritus este... chocarreros este... y determina cómo es que el contribuyente logró ese precio o ese descuento la carga es absoluta del contribuyente cuando quiera determinar y qué es lo que sucede acá cuando el contribuyente quiera determinar o que la administración tributaria le pregunte cómo determinó el valor del mercado el contribuyente debería presentar su política de precios la lista de precios diferenciados a quién le vende por qué le vende y cómo ojo no sólo decirlo sino probarlo y que todo eso sea coherente y consistente con sus registros contables ¿ok? y eso tendrá que probarlo absolutamente el contribuyente la administración tributaria no tiene que probar absolutamente nada hasta que y ahí viene el hasta que la administración quiera contraponer otro valor y ahí sí le toca a ella ahí en la danza es de a dos cuando el contribuyente dice a diez esa computadora él tendrá que probar a diez por qué a ese señor le vende a diez y por qué a la quince y por qué a la dieciocho y por qué a la veinticuatro la SUNAS sabe por qué lo vendes a esos precios que tiene la más y no la va a tener nunca hasta que tú se lo digas y lo pruebes porque cada contribuyente vende sus productos al precio que le dé la gana ¿acaso la SUNAS va a decirte ¿cuál es tu descuento? si tú vendes por al mayoreo al minoreo si a mí no me da la gana dar descuento por venta por mayor que me van a sancionar por eso si yo no quiero dar descuento por pago al contado que me van a cerrar el negocio por eso si yo quiero dar descuento de ochenta por ciento porque me dan la gana porque él es Ixchelaú me van a sancionar por eso nadie sabe por qué alguien fija los precios lo único que requiere y eso es importante en norma de precios en valor de mercado no tanto en precio de transferencia porque las relas son un poco más estrictas no es que el contribuyente venda los productos lo único que le pide el Estado es coherencia las reglas de valor de mercado lo único que tienen detrás es coherencia lo que dice es venda el precio que te dé la gana pero con coherencia si tú le quieres vender tu producto por debajo del costo al piso en pérdida y a todo le vendes por igual está valor de mercado está valor de mercado no tiene nada que ver con la ganancia la utilidad el precio de transferencia se aplica en reglas distintas pero con la regla de valor de mercado si tú vendes todos tus productos a un solo precio aun cuando el precio sea pérdida a un sol no hay ningún ajuste que te puedan hacer ¿por qué? porque no tienes presión de precios la única posibilidad de entrar a discutir acerca de si ajustas o no tus precios de valor de mercado es cuando tengas precios diferenciados si un contribuyente sobre un artículo tiene precios diferenciados ahí es donde entran las reglas de precios la regla de valor de mercado si no tienes precios diferenciados para ningún sujeto no importa las reglas de valor de mercado todo sobre ese precio se acabó así vendas por debajo del costo y han dicho el tribunal fiscal vender por debajo del costo no es vender por debajo del valor de mercado porque el valor de mercado no se define en base a tus ganancias y utilidades como probablemente sean en algún momento de precios de referencia esta jurisprudencia que una fiscal sobre encarga la previa y valor de mercado en todas estas se ha señalado ¿ok? que tanto el contribuyente no alegue ni acredite la existencia de específicas condiciones que alteraron que alteraron la formulación del valor de sus existencias así como su exacta magnitud esta no se considera como variable para determinar el valor de mercado ¿qué variable tiene que tomar la administración tributaria para calcular el valor de mercado a tus mercancías? las que tú pongas y pruebes por supuesto la UNED no se va a inventar no va a empezar a sacar precios por mayoristas por minoristas por al contado por al crédito no interesa tú tienes que decir qué variables estás utilizando ojo y no solo decirlo probar que esas variables efectivamente alteran tu política de precios si tú no pruebas eso con toda tu lista de políticas de precios no es para nada eso no es una declaración de principios ¿ok? no existen variables que deben ser consideradas por nadie como determinadas del valor de mercado de un bien si que el transferente identifique y acredite que es él al que le corresponde si quiere que la administración tributaria tome en cuenta tus variables para reformular el valor de mercado de tus valores tú tienes que probar que esas variables forman parte de la aplicación de tus precios y que efectivamente así es por fin no que tú digas no todo el mundo vende al mayoreo con descuento mentira todo el mundo vende más barato por al contado mentira no es así todo eso son afirmaciones absurdas sin sentido y evidentemente carentes ni siquiera sentido común nadie vende no todo el mundo vende con descuento por mayoreo no todo el mundo vende con descuento por precio de contado cada una empresa vende el precio que le haga la gana cada empresa tendrá que fijar su propia política de precios y probar que esa política de precios es coherente que es lo único que busca si tú dices que le vendes a tus mejores clientes con 10% de descuento tendrás que identificar qué cosas son tus mejores clientes el que te compra más el que te compra por volumen el que te compra cinco veces el que te compra diez veces y cuando identifiques a un cliente que tenga esas características que tú mismo has definido porque tu mejor cliente no es el mejor cliente de la competencia tendrás que decir si le das diez, ocho, cinco, cuatro porque de repente tú a tu mejor cliente le das diez pero el de tu costado le da ocho a su mejor cliente y su mejor cliente no es el que le compra cincuenta sino el que le compra cuarenta cada uno definirá eso y tú tendrás que probarlo si no lo pruebas todo lo que ha puesto tu organización por no ser para nada tienes que acreditar eso y cuando la administración tributaria te pida que acredite el valor del mercado y tú no pruebes la única manera que puede ella determinar la obligación tributaria sobre base cierta es y ahí viene la carga de la prueba que le propone la administración oponer un valor del mercado que tendrá que determinar igual que la regla que tiene el contribuyente y tendrá que tomar en cuenta todas las variables que fungen o que son importantes para determinar ese valor y ahí replicar si la administración tributaria por alguna razón no cuenta con la información necesaria para poder hacerlo y de hecho eso sucede con frecuencia aun cuando el contribuyente no puede aprobar que el valor de mercado de esas operaciones que las operaciones se realizaron en valor de mercado la administración tributaria tampoco puede determinar la obligación tributaria de la recepción y ahí a veces han habido errores de la administración tributaria que como ha visto que el contribuyente ha hecho mal las cosas se inventa un procedimiento de valor de mercado tampoco se puede inventar la zona de un procedimiento de valor de mercado la regla de valor de mercado en el artículo 32 se aplica para los dos los dos tienen que determinar la obligación tributaria con exactamente la misma red obviamente para determinar lo que necesitas información ¿quién es el único que te da esa información sobre las variables que fijan o son necesarias para determinar tu valor de mercancías el propio contribuyente ok si no se las das a la administración tributaria y lo ha dicho el tribunal fiscal en esta jurisprudencia acá en el caso del contribuyente no presentar esa información necesaria el valor normal de una operación podría ser válidamente obtenida de las propias operaciones de aquel identificándose únicamente el bien en materia de venta y una unidad de medida o el mayor número de bienes enajenados independientemente del número de operaciones que corresponde respecto a una existencia en particular serán las únicas variables que tomar en cuenta ¿por qué? porque tú no has probado que tus precios se terminen con otras variables ¿tú quieres que otras variables se tomen en cuenta? bueno tendrás que entregar la información necesaria para decir no, yo si vendo al mayoreo tengo precios para mayoristas tengo precios para mayoristas contra entrega sin entrega este lo llevo allá lo llevo acá flete o no flete si tú no acreditas eso lo que tú no tienes ninguna obligación de tomar en cuenta esas variables para determinar y ahí es donde se reparte la cara de la prueba y el error de la mayoría es creer o no entender cómo se produce ese reparto de la cara de la prueba y creer es un criterio medio extraño que le toca a todo la SUNAT o le toca a todo el contribuyente no entienden que ahí está repartido ¿por qué? porque la administración tributaria está pidiendo está desconociendo o no está validando las pruebas que tú presentas para el hecho que afirmas pero para ella poder determinar la obligación tributaria sobre base cierta tiene que replicar con un nuevo precio un nuevo valor y ella sí tiene que aprobarlo y ahí es donde se reparte la cara de la prueba el problema es que cuando la administración tributaria no cuenta con la información y esto también lo ha dicho esta jurisprudencia si no llega a contar con esa información porque el contribuyente no la tiene ni siquiera tiene una mínima información que pasa con frecuencia y ya lo ha dicho el tribunal fiscal será imposible efectivamente que la administración tributaria determine la obligación sobre base cierta y eso pasa es posible que no se produzca la determinación de la obligación tributaria sobre base cierta si es que no hay al menos un mínimo de prueba si efectivamente existe esa posibilidad dice los puestos me iba a concluir que en caso no se contase con al menos la información necesaria para identificar un bien y el valor de venta de este o de una operación entre terceros independientes que son elementos mínimos para determinar el valor de mercado de una operación porque esta información no fue proporcionada por el contribuyente ni pudo ser obtenida el tercero de la obligación que la determinación sobre base cierta no podrá ser realizada por la obligación ahí el problema vendrá si es que esto la catapulta y creo que sí determinar sobre base presunta ¿por qué? porque el contribuyente no ha entregado la información necesaria para poder hacer la sobre base cierta el error de los contribuyentes es creer que no tienen que aprobar nada y el error de la administración tributaria es creer que como el contribuyente no aproba nada entonces me invento un procedimiento de determinación de valor de mercado tampoco puede hacer eso tanto el contribuyente como la administración tiene que seguir en la regla de 32 han habido jurisprudencia sobre específicamente dice 32 sobre existencia sobre activos fijos pero no quiero entrar en detalle sobre eso pero los dos tienen que señalar si cuando la administración tributaria ha tenido la oportunidad de determinar que el contribuyente no ha acreditado que ha determinado su el valor de operaciones para valor de mercado ya opuesto a un valor se ha inventado un procedimiento el 70% de las veces que la administración tributaria ha hecho eso se ha revocado de resolución no porque el contribuyente hubiera determinado bien su valor de mercado sino porque el precio que lanzó la administración tributaria era igual de absurdo que el del contribuyente y tampoco se puede inventar lo que pasa es que la administración tributaria no entiende todavía que si no tiene información mínima no puede ser una determinación sobre base cierta su afán de hacerlo sobre base cierta la lleva a inventarse cosas que no están en la ley en realidad lo que tiene que hacer la administración tributaria es que la administración es que la administración tiene las causales porque no presentó la documentación que le ha sido requerida punto eso es suficiente causal el artículo 64 le permitiría y probablemente le vaya 10 veces peor al contribuyente una determinación sobre base presunta que es una de valor de mercado en estas resoluciones el tribunal fiscal también ha hecho referencia a la carga de la prueba ya no quiero extenderme mucho más sobre eso en esas tasaciones por ejemplo que tienen que ver con el valor de mercado una de las reglas uno de los métodos para determinar el valor de mercado de operaciones es la tasación en existencias en activos fijos dependiendo es un segundo o tercer método en algunos casos dependiendo si estamos hablando de existencias de activos fijos termina siendo relevante la tasación pero cuando se trata de activos fijos por ejemplo el código tributo de la ley de impuestos la renta señala que el valor de los bienes de venta asignados por el activo fijo debe corresponder al valor de mercado y este se obtiene en base al valor de bienes que se trancen frecuentemente en el mercado eso es lo que se ha hecho por ejemplo con su estrategia el valor de mercado para activos fijos es el valor para transacciones frecuentes de ese tipo de activos ese valor que corresponda tiene que identificar la oportunidad que ocurrió en el valor del sector el problema es que es casi imposible encontrar un mercado relevante que es lo que ha determinado el problema fiscal como estas transacciones frecuentes de activos fijos porque la mayoría de activos fijos que se venden se venden en qué condición usados la inmensa mayoría de activos fijos se venden solo usados es muy difícil considerando el uso del estado del descuento de activos fijos encontrar otro activo fijo similar para hacer una comparación en la inmensa mayoría de casos por no decir en todos los casos donde ha habido que determinarse el valor de un activo fijo o valor del mercado se ha tenido que recurrir a esta sesión ¿por qué? porque no hay forma no vas a encontrar un mercado relevante porque tu carro no va a ser igual al otro carro tu camioneta no va a ser igual al otro camioneta porque esta la usó una florería el otro la usó una minera no son del mismo año son Toyota ¿se van a vender al mismo precio? no, no se van a vender al mismo precio aunque sean del mismo año y de misma marca porque uno la usó una minera y en tres años es casi chatarra y la que reparte flores con la camioneta probablemente tenga 5.000 kilómetros de recorrido nada más ¿qué es lo que tiene que recurrir a eso? a la tasación ¿y qué ha hecho el tribunal fiscal sobre eso? si la administración alega que si existía un mercado donde se transa ese activo fijo miren está hablando de prueba carga la prueba que la administración señala que había un mercado relevante así lo llama en tribunal fiscal un mercado donde ese tipo de activos en esas condiciones se transan la administración tributaria tiene que probar ¿para qué? para desacreditar la tasación del contribuyente porque primero se tiene que aplicar la regla de ese mercado relevante si no se aplica ahí vas a la tasación muchos contribuyentes presentan la tasación porque es casi imposible encontrar un mercado relevante siempre un laptop para encontrar mercados comparables para este laptop por ejemplo marca modelo uso no vas a encontrar en realidad para comparar un activo como ese probablemente tenga que recurrir siempre a la tasación pero si la administración tributaria pretende decir que tu estación no sirve debiste aplicar el método anterior que es el mercado relevante tendrá que probar que ese mercado existe y ahí tendrá menudo problema la administración tributaria en probar que efectivamente hay un mercado en donde se transa computadoras que en esas condiciones no sé cómo lo va a hacer y eso es lo que ha respectado el tribunal fiscal también ha dicho el tribunal fiscal acá si el contribuyente no cuestiona si es un mercado relevante nos olvidamos del asunto cuando vimos la cara la prueba en las reglas de prueba en la 27444 le decía que si un hecho no es cuestionado no tiene que ser sometido a prueba si un contribuyente dice que determina los valores activos con transacción y la administración tributaria no lo cuestiona solo discutimos si la transacción está bien no sea el mercado relevante o no y no importa si hay mercado de activo fijo porque él no lo está cuestionando y la administración tampoco si otro lado lo está cuestionando para que te vas a meter a cuestionar si hay mercado relevante o no y eso lo ha dicho en esta resolución por ejemplo del tribunal fiscal en esa resolución también del año 2010 si el contribuyente no cuestiona la existencia de un mercado relevante que se asume que no existe resulta aplicable el valor de la tasación ¿por qué? porque recuerden que el valor de mercado de activos fijos se aplica primero el del mercado relevante el de los activos que se transan y después el de tasación hay un orden de predación pero casi todos van a la tasación porque el otro no encuentras en ningún sitio y si alguien viene a decir que tu tasación está mal porque debiste aplicar el otro método a él le corresponde probar si el contribuyente dice que es un mercado relevante y que no aplica la tasación pues tendría que probar cuál es ese mercado tú dices que ha determinado el valor de esa camioneta en base al valor de mercado porque hay un mercado de camioneta prueba prueba y si no lo pruebas te vas a la tasación y eso es lo que ha dicho el tribunal fiscal en todas estas resoluciones sobre tasación si bien es cierto que el tribunal fiscal tiene una línea más o menos marcada de quien corresponde la cara a la prueba no faltan algunas resoluciones como esta de acá todavía falta un poco de trabajo del tribunal fiscal quien ha trasladado a la administración tributaria la carga a la prueba sobre acreditar este acá en esta resolución el tribunal parece validar que se toma por referencia el valor que normalmente se utiliza en operaciones con terceros para determinar el valor de mercado de otra operación pero objeta que ese valor se aplica a todas las operaciones con menor montos que los fijados por aquellas se aplicó a las operaciones que estaban por debajo del valor que la administración consideraba de mercado señalando que corresponde a la administración dice acreditar previamente que los valores considerados como referencia que lo pendiente antes de haber revisado bajo condiciones iguales o similares que le permitiera ser comparado y utilizado como valor de mercado cuando uno revisa el texto completo de la resolución y les invito a hacerlo yo no entiendo cómo cree el tribunal fiscal que va a poder hacer el subjeto el fondo eso es una prueba de agua es una prueba satánica no va a ver mientras solo tiene la información el tribunal lo manda a una pesca de ciegos a la subjeta nada lánzate averigua qué ha pasado creyendo el tribunal que sabe lo que está haciendo es gracioso hay muchas resoluciones que lanzan le lanzan ahí al pozo de los leones con un tenedor y defiéndete más o menos en realidad si usted realiza esto esta resolución se va a dar cuenta que aquello que le pide el tribunal fiscal que haga es imposible y siempre va a estar mal porque siempre no acá no se tomó en cuenta que por acá que por allá que por la derecha que por la izquierda que arriba y abajo ¿por qué? porque no es carga de su nada hacerlo ese es el asunto el problema es el contribuyente y todas estas reglas que aplicamos a valor de mercado aplican a precios de transferencia si el contribuyente pretende demostrar que sus precios se ajustan a las reglas aplicadas por el precio de transferencia tiene que presentar todas las pruebas la ventaja es que en realidad en precios de transferencia hay instrumentos y documentos en los cuales se acredita en eso debería existir documentos similares para valor de mercado porque la regla debe ser exactamente la misma yo me pregunto ¿por qué todo el mundo tiene claro que para precios de transferencia cuando alguien ajusta el valor tiene que probar porque lo ajustó el valor de mercado y la regla de valor de mercado para empresas no vinculadas no es un chavo de locho que lo sabe como naranja pero no con manzana es exactamente lo mismo pero todo el mundo sigue discutiendo que valor de mercado es otra cosa esotérica de precios de transferencia exactamente las mismas reglas que se aplican para precios de transferencia donde la carga de la prueba sobre haber determinado la obligación tributaria siguiendo la regla de precios de transferencia es el contribuyente para ver los mercados exactamente igual y en el caso que la obligación tributaria quiera recalcular y decir que el precio de transferencia que calcule el contribuyente no es correcto y quiera oponer otro ¿qué tiene que hacer? un estudio de precios de transferencia o poner otro precio lo mismo el valor de mercado es exactamente lo mismo pero desgraciadamente todavía quienes creen que el valor de mercado es una cosa distinta esotérica y que a la zona le toca probar todo porque la zona tiene una bola mágica en donde saben cuáles son los precios de bienes y servicios a todos los contribuyentes del país no tiene una especie ahí de inteligencia artificial repotenciada que le va soplando el oído a cuánto vende el contribuyente hoy, mañana, pasado y cómo van subiendo los precios del mercado y eso es absurdo no tiene sentido pero no tiene sentido solo para concluir hay que desterrar esta idea muy generalizada de que en materia tributaria la mayor cara de la prueba reside en la administración tributaria en realidad es exactamente al revés y ténganlo muy en claro tengo 30 años en el tribunal fiscal más del 70% de los expedientes se resuelven en el terreno de la prueba no en el terreno de la interpretación de la norma no se trata de qué dice la norma qué parecía la interpretación qué reglamento qué la constitución el 70% se resuelven no probaste lo que dijiste muy lindo tu argumento muy encantador no probaste el problema no se trata de lo que digas en materia jurídica se trata de lo que pruebes tú puedes tener un argumento extraordinario impecable jurídicamente pero no presentaste pruebas tardiste por pruebas por eso es tan relevante entender esto en materia tributaria no hay que prestarle hay que prestarle tanta atención a la interpretación de la norma sobre la fase progastón yo les digo el 80% los 70% de los expedientes se pierden porque el contribuyente alega 50 mil cosas y no prueba ninguna y no prueba ninguna o cree que prueba no más gracioso cree que se trata de tirar ahí una especie de una olla de papeles ahí está dice como que una cosa va a surgir espontáneamente del expediente la prueba y se va a revelar divinamente a la administración tributaria muchas gracias por su atención bueno para todos por si acaso el plan B es el plan más agresivo del último siglo por los siglos en inglés base erosion approach chip en la versión de la base imponible de la responsabilidad una a la otra que es el plan para prevenir justamente que pase esto tiene 15 acciones la acción que está acá la que está con rojo es la acción 13 que habla sobre documentación si somos cada uno de acá todos en esta fila el presidente del país hablamos de ese individuo a Mac le pregunto ¿tú cumple compras experiencias? si yo tengo el formular tanto yo tengo la relación tanto yo no estudio tanto se nos va a pasar todo el día para ver estamos hablando de lo mismo esa es la razón por la cual el G20 la encargó a la OTE hace un tiempo hace unos 10 años oye ¿por qué Google Facebook entonces se lanzó este plan cada uno de nuestros rectángulos hace una acción y la acción 13 dice vamos a uniformizar los reportes que se presentan en todo el mundo solo van a haber tres tipos de reportes local maestro y país por país ahora antes en general como ya he dicho la OTE regula el principio de los métodos ahora en general no todos los que están acá tienen que ser especialistas en especiales de referencias pero lo que sí debe ser que todo contador gerente o asesor es muy simple lo digo de toda la vida tienes que poder responder dos preguntas puntuales en metálico si soy una empresa que opera en 10 países ¿cumple con las obligaciones formales de cada país sí o no? no que me estudie y me cumple sí o no porque si no lo cumples tienes multa y es mejor que cumplas antes que te entonces es una segundo al margen de cumplir las obligaciones formales en cuanto a la obligación sustancial ¿hay ajuste o no hay ajuste? no que el estudio dime ¿hay ajuste o no tiene que pagar más o no? no recuerdo a veces no claro ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿tienes en preso? tenemos 21 años ¿hay veces que asociación de cruces y toda la vida? por eso como que me vas a un médico y me digas ¿es médico? sí ¿cuánto tiempo tienes médico? 21 años ¿tienes pacientes enfermos? no todos los que vienen a consultar los cuidados siempre están siempre están sanos entonces no existe entonces no existe quien pueda estar en la situación de empresas y no hayan hecho ajustes porque como nos han dicho tú puedes vender vinculados al piso que quieras a 0, 1 o 100 pero para efectos de impuesto a la renta que no hay impuesto a la renta sobre lo que terminen la norma y estos métodos entonces esas son preguntas segmentales sobre si estamos cumpliendo con las obligaciones formales y si es ajuste o no parece que no están cumpliendo la cabanía y la realidad no lo demuestra esto es lo que dije en los libros ya dije que la segunda versión tiene la jurisprudencia esto es lo que ya hemos visto por ejemplo esto es lo que comete esta jurisprudencia del 2020 de Panamá miren el PBI de Panamá al 2022 eran 71 mil millones de dólares y el grupo como tal tiene 8 mil millones de ingresos anuales bueno están ahí lo pueden revisar y lo importante de esto que también por si acaso hay un programa para ver cuál es la vía administrativa y la vía jurisdiccional porque en este caso te adelanto que era una resolución del Tribunal de Administración Tributario y como dije ya salió la sentencia de la Corte Suprema sobre este caso todavía no me han pasado porque todavía no se ha hecho pública pero ya salió en Panamá y bueno lo vamos a comentar acá un tiempo este esto es lo que lo que decía es una ahí está ya está el número contribuyente Sanofia 20 de Colombia esa nosotros lo que lo vamos a contar en auto todavía no se ha realizado pero bueno va a llegar la explicación y le quiere ver la gente se va a poder descargarla y los comentarios este es sobre Chile ¿no? bueno eso lo sacaremos para la siguiente sobre sobre el tema intangibles ¿ok? ahora yendo también con el poco tiempo que me queda esto que está acá es la presión tributaria en los países del auto el promedio es del 34% y lo que está acá a la derecha es la presión tributaria en los países de Latinoamérica el Perú está con 17.9 que es casi la mitad del auto esto es nada del auto claro los políticos dicen queremos ser parte del auto no sé si lo haríamos o no no tengo política que no adentro pero objetivamente los países del auto casi tienen una presión tributaria de doble del Perú de doble y esto es de toda la vida ¿cambiará eso? no sé si lo diré pero bueno justo publicé como señor en gestión hace poco presión tributaria en el Perú queremos ver hormigas o elefantes rosados y justo como en el Perú la presión tributaria en el Perú es como ir en un vehículo por un camino repleto de obstáculos ante esta situación el conductor se baja el vehículo adereza los obstáculos identifica unas hormigas y varios elefantes rosados al frente ¿cuál de estos constituirá el obstáculo que nos diera la hormiga o el elefante rosado bueno este con lo cual el estadounidense mira las cosas importantes ¿no? bueno algo de eso está haciendo su nato o la última esto ha llegado hace tres semanas ¿no? bien es una carta intuitiva sobre reportes locales que bueno el Perú de 2021 son 24 años pero eso está llegando a varios contribuyentes que te dice en buena cuenta oye según la información registrada de nuestros sistemas usted presenta la siguiente inconsistencia en buena cuenta dice oye según mis sistemas tú tenías que poner un reporte local y no lo has hecho y por acaso dice hay uno cuestionario ¿cuáles son tus ingresos de gas y el señor convincular? y por acaso te dan 10 días ahí me dice oye pero ¿podemos ampliarlo? oye pero tú sabías que tenías que cumplir y esto ha llegado por la regresión fiscal de 2023 que ha vencido en junio entonces esto ha llegado al mes siguiente pero es obvio que si no tenía que hacer esto pero bueno ya lo está haciendo porque antes le mandaban una carta que era se recuerda lo que me hicieron acá se está diciendo oye según mi sistema tú presentas inconsistencias y ahí no hay por acaso en el libro que comentamos en la secundaria sobre las presidencias pero no son las presidencias formales porque en las presidencias formales no hay dudas ya sabes que si no cumplió para tu pregunta se acabó oye ese plazo de 10 días que me da quiere decir que ya tengo una rebaja del 100% bueno pero bueno nos está diciendo que su gente está haciendo lo que corresponde que siempre debió hacer esta última que la legislación ha llegado hace dos días tres sobre el reporte de país por país y miren esta parte se ha verificado que usted o su matriz no ha cumplido completar la declaración por eso o mantuvo el reporte por el país o la respuesta de la declaración de su caso en el 2021 según la información de las declaraciones provenientes del exterior ah o sea su madre está diciendo oye por si acaso he revisado la información del exterior y encuentro inconsistencias obvio que tenía que hacer esto ¿por qué lo hace recién? bueno no sé pero es obvio y cuidado con eso ahora esto es incomplejo voy a tratar de explicarlo lo más simple en este ejemplo miren tenemos Panamá y Holanda entonces tenemos X de Panamá y la materia está con Holanda entonces el reporte país por país nos presentará la materia de Panamá a la de Holanda y a través del intercambio de información automático entre Holanda y Panamá o Holanda y Perú si quieren ponerlo la Universidad de Panamá accederá al reporte país por país de la matriz de la que está en Panamá si queremos poner el ejemplo de Perú Sunat accederá a lo que la matriz de la empresa peruana reportó respecto a sus operaciones y van a hacer el curso de información entonces lo que está haciendo aquí como esta última carta que ha llegado es el curso de información y por si acaso claro si hay inconsistencias todo eso viene a raíz del intercambio de información según la página de la OCDE Panamá podía brindar información del reporte país por país a 64 países y recibirle 92 Holanda hoy viene en guerra 76 y recibirle 92 que es que es que es que es poner Panamá para el Perú para entonces Sunat ya está haciendo ese trabajo y está bien quizás ahora por si acaso esto es lo que les digo en la página de la OCDE esto es lo que se reporte el reporte del poder por país probablemente es algo que sea ingeniero de sistemas que no va a entender esto ok ahora esto es el manual sobre el uso activo para la relación del riesgo del reporte del poder por país del 2017 de la OCDE que esté en la página de Sunat ustedes van a Sunat pongan reporte del poder por país Perú y sabes y lo que uno no puede cagar con lo que están diciendo que no sean incluso lo que voy a mostrar es lo que Sunat está diciendo que va a extraer un reporte del mismo país bueno hubo unos años en que en que como Sunat no tenía acceso a entrar mi información pidió que en el caso de la matriz oye ¿sabes qué? presentame el reporte a mi Sunat ok y y esto que está acá es es como se presentó es un caso real de Perú pero hemos cambiado todo entonces miren esos son los reportes que se sacan del reporte que hay por país reportes que Sunat supongo que lo está sacando porque está en su página web es lo que esto es por ejemplo la tasa efectiva del impuesto de arena si tú no dirás que fácil la tasa de impuesto de arena claro la tasa efectiva no miran ok estos son los ingresos totales por jurisdicciones Holanda Reino Unido es un caso real solo que hemos cambiado todos los países y hemos cambiado todos los montos miren esto de todos los países que nos esperas lo azul son ingresos no vinculados y rojo ingresos vinculados Taiwán es la que tiene 100% de ingresos vinculados esto es un caso real repito lo que hemos hecho es cambiar los países ¿sabes qué? cámbelo aleatoriamente ¿qué más? acá están las 10 empresas que tienes las actividades principales los ingresos en todos los países margen de beneficios sobre el número de empleados mismo en el Taiwán tienen que rentar eso no es el Taiwán o de repente que no hay nadie o hay uno margen de beneficios sobre activos tangibles ingresos totales y ganancias ante impuestos a la renta las impuestos a la renta por jurisdicción y acá viene estrictasia ratio de imágenes y beneficios sobre la renta efectiva o sea el primero es la tasa nominal pero acá ¿cuánto están realmente pagando? esto lo tiene su nada bueno no me cosa el tema pero según su página debería tenerlo y esto es lo que por acaso le dijimos oye por si acaso tu empresa en tu reporte han dicho que en Perú tiene ingresos por 15 millones pero la matriz ha dicho que tiene ingresos por 5 millones es un poco lo que decimos o son 15 o son 5 o no pueden por acaso mira ser consciente que le están diciendo a su nada con estos reportes de acá claro acá uno no lo entiende uno no lo entiende pero si se extraen esos reportes le están diciendo eso claro si hay esa diferencia por más que te concibes a lo mejor ¡wow! poco vas a poder hacer o son o son 15 o son 5 y terminando yo también publicé ahora mismo por esa cuestión y trata como dice el Perú tiene en cuenta el cambio en lo que debe quedar a su nada a partir de 18 de junio a partir de hace un mes las secretas tienen que quedar este a ver las secretas internas con Cosmovil tienen que aplicar un llamado sexto método ¿ok? eso ya está vigente y no todas las secretas están en cuenta ¿no? 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 ¿por eso? cuando sonata cargada se quedan muy importantes ¿no? ¿sabes qué? por si acaso en tu reporte local tienen que incorporar el sexto método y por si acaso eso aplica para los principales los productos que son los principales del que el medio y esto ya se ha seguido a haber incorporado en el reporte local ahora si no lo han incorporado lo que han intentado hace un mes y después viene a hacer ajuste que los continentes no se quejen de hecho esta publicpresa que menciona acá en el libro página 148 es un caso que perdió su nota bueno los ingresos del Perú del Perú en el 2022 son de estos cuáles de 3 mil mil dólares los ingresos del grupo son 255 mil el grupo tiene más ingresos que todo los 34 mil dólares caso grande y se unaron por dios y esto era sobrecomodio y en esa fecha este no aplicaba el sexto método bueno y de hecho en el provincia pero si quieren ver porque está en el libro este bueno lo tenía lo tenía estaba casi solo en el largo pero es un poco lo que foco en cuanto a magnitudes es que quiero poner solo algunas diferencias que están ahí en el libro una farmacéutica que tiene ingresos por 4 mil millones de dólares en Panamá cuando el PBI en Panamá son 72 mil 900 en la empresa que comentó Jorge los ingresos por 75 millones el PBI tuvo 642 mil millones y este es el caso que en Costa Rica el PBI en Costa Rica son 78 mil millones y el PBI tiene ingresos por 100 mil más que todo el PBI en Costa Rica y PBI en México bueno ya lo comenté el caso en los 5 minutos que me quedan quería comentar que este caso es una farmacéutica o sea ok como ven en la página uno puede cargar la 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 en este caso es particular porque el tribunal el tribunal el tribunal este el tribunal en el instituto de la Comunicia a comienzo nos nombró peritos para dar a estos niños entonces que son el que continúa y dijo saben que hay que hacer un ventaje de parte y si no no vamos a la media y al tribunal voy a acumular un perito entonces nombró peritos y entonces está acá es un tema particular porque lo que lo voy a decir tiene sentido de revisar el expediente pero bueno igual hay que ver conficialidad y lo que estoy mostrando acá son pantallas extractos de resolución que ustedes la pueden leer esta en la página 27 hizo un poco lo que decían oye una empresa formación que tiene en los locales en el caso de todo el periodo de Panamá en su relación con el impuesto de la renta es decir la versión comunicó la A 195.000 en la casilla de datos 51.000 y en el formulario 930 que viene a ser el signo al poste local en el mismo año ha habido un poquita diferencia ¿cuánto? 130.000 130.000 ¿cómo es posible que tú entre todos nacidos en el 2014 ya que son 51.000 y en el reporte local en el mismo año llega que te lo hubieras en 130.000 en el 2015 159 y era 110 ahí no es más que o es 59 o es 11 o 10 o 10 eso llega para que la que hicieron bueno esto si es un poco la actuación de lo que de lo que fue en el caso de la fiscalización y todo quería resaltar que desde el momento que le expiden el estudio de la fiscalización y el hecho venía pero el 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 solo circulan el 96 el bien el estudio ok por acá el número de 22 tenía que vender el dicambio el 2 el 10 del el 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 entonces como digo puedo consultar lo que no se beneficia en la parte de ese mundo este eso salga a ver más allá de que está para estudiar por ejemplo había supuestamente servicios comuniculados por 30 millones de 2 años entonces le damos a ver cumple con el tema o sea bueno dijimos ok no creemos que no hay cumplido para nada pero nosotros dijimos ¿sabes de qué? vamos a mantener aquí un requerimiento las normas primarias que permitían para que lo existió porque el el tipo dice que dos personas o sea un empresario y los otros no saben que por cierto también viene a ver a ver a una camina no tiene papel alguien no entonces y el niño con lo que decía pero el caso para apretar el cambio del 1002 de 1001 ¿qué día tiene que mandar las pruebas que habíamos pedido? ¿a qué? un día antes un día antes un cuando lo habíamos pedido eso en el 2000 y dice tres años antes lo 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 dice que ya igual no 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 y la verdad que no había cumplido eso conmigo ahora esto se va a ir a con lo que dijo Jorge que es que es lo que estaba pasando y cuando dice estaba preparando su análisis de ratios con utilidad bruta que hizo la empresa y dijo ¿sabe qué? en vez de comparar utilidad bruta vamos a operar con un objeto operativo y tiene un ajuste de en el 2014 de 8 millones en 2015 10 millones entonces bueno eso es un poco lo que pongo en el libro cuando pica en más genitos que compara con comparables la verdad que estéticamente lo correcto es aplicar con una operativa bueno ahí está la parte de 2 1 es lo que quiere revisarlo este entonces claro hice un poco lo que decía Jorge con eso muy terminado sobre la capacidad contributiva este claro hubo un tema como dijimos oigan bien servicios por 51 millones y 59 son 110 millones en 2 años claro ok estoy diciendo oye a ver cumple con casualidad no la pregunta es ¿podrías reconocer los 110 millones por causalidad y podrías considerar esos 110 millones como gasto costo para el precio que cabe eso a ver varias cosas esto es lo que dijimos hoy información financiera en 2014 y continuación un ratio de 90 bueno información ajustada 4.6 ok ahora información funciona ajustada y con el documento en 2015 en 2015 en la propia que dijimos queda claro que a nivel del precio cuando tú comparas los administrativos tienes que comparar el estado financiero de la amenazada con el estado financiero de la compara de ese lógico ya eso es que no nos te has dicho que está comparar el estado financiero con el estado financiero no como un dejo de arreglos acá pero también por otro lado que pasaría si se le conoce el gasto o costo para el sector o renta y si le conociera para el sector de precios entonces en verdad que el ajuste era bastante mayor bueno de ahí hubo un tema que es incomparable eso es lo que señalaba el último oyente eso es lo que señalaba la 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 y eso es lo que nosotros hicimos o sea en algunos casos decimos si está bien comparado con el caso o no o que a veces lo que es como cuadrado ¿no? entonces hay que ver la fuente de esto pero bueno el hecho de que sea comparado eso siempre va a ser conducción eso es normal este y bueno acá termino este señor lleva más allá que hemos pedido conocida el conocimiento de los gastos por parte de un que trae impacto en el marco operativo de los estudiantes existen diferencias en cuanto a valor un médico mismo ante lo cual debemos indicar que para el texto del cargo del indicador coincidimos con el cargo organizado por el director de la tribuna que en el 460 le dice el cargo del cargo con base de información financiera del y la objeción al de los gastos de los trabajos en el total 4.69 y 30 para el y la empresa paga 3.18 millones de dólares por el 14 15 más 13 multas y se hace 20 euros eso es en general entonces vamos viendo que nos dice esto siempre va a haber temas discutibles en precios y transferencias es normal como lo que hemos dicho la cobrada es normal pero claro el que me incluye la información es vital miren los errores que están cometiendo algunas empresas y no son no es una bolita y no es que se te pasa una factura se te pasa la cosa es tan peor este entonces ahora ten en cuenta la decisión será bajísima y las últimas las profesiones que han llegado hace un mes no dicen que está haciendo lo que es imprevio de hecho oye no debes formar si no cumplió cumplió hay más que decir si quieren comentar la respuesta y no lo han hecho así que sea el mejor abogado y se lo está diciendo es carta inductiva ya le destituy consistencias y en el caso de un país vean lo que está llegando y está diciendo oye incluso hay información y hay inconsistencias entonces la conclusión es que hay que hacer lo que lo que es en general y lo que lo que toda la vida y con eso cierro la respuesta tiene que tener su reporte y imputas perdidas antes de la presencia de la resta punto nada más como ya se ha dicho que finalmente puede obligar a vivir a imponer lo que quieras si por ahora está cumplido con los rangos te ajustas a hacer un ajuste voluntario que se no encarrega a no de nada pero si vas a esperar a que vengas a hacer el ajuste después no te lejos el tema que es confiscatorio porque puede ser al mismo remoto que trae es un guión eso es muchísimas gracias muchas a los tres expositor realmente muy interesante vamos a aprovechar el último minuto para una onda de preguntas finales no sé si alguien quiere hacer una pregunta si está ahí bajo el micro ¿quién se anima a alguna pregunta cuando la organización tributaria se encontraban situaciones de valor de mercado de sugerencia y la medida de intervención sobre base presunta que en algún modo tiene un camino similar entonces mi pregunta va en el sentido de que han preparado podría esta organización tributaria justamente para hacerlos comparables porque al menos en las situaciones que yo he podido notar cuando realiza la intervención sobre base presunta por ejemplo identifica un contribuyente que ha tenido un comportamiento determinado en una fiscalización y ha indicado la la osa para la administración sobre eso presunta pero cuando no ha buscado comparables el contribuyente comparables y para las actividades casi siempre se equivocan algunos son sus institutos de vista porque realmente el contribuyente tiene una entrega distinta cantidad de trabajadores diferentes nivel operativo distinto entre otras cosas entonces eso me lleva a pensar que probablemente la información que tiene la de tributaria a ser justamente estas comparativas podría ser tan deficiente y si eso llevamos al de que podría ser informático podría o debería ser un poco más sencillo pero no sé qué opinión o comentario que no sé de esa parte no creo que es un problema de capacitación o de capacidad de la administración sin una parte información acceso a información probablemente no tenga en ese momento la información necesaria para poder establecer un comparable tanto para efectos de base de resulta o por valor de otra de preferencia es fundamental que esa información si no la cuenta evidentemente la determinación va a acabar mal no pasa en valor del mercado te ha dicho si no cuenta con información no va a poder hacer una determinación sobre la peseta y tampoco sobre la base de resulta porque el que sea sobre la base de resulta no significa que esté exenta de tener data tiene que tener data si si a veces la administración tributaria comete error pero no siempre hay donde si tienen compararlo correcto tanto para base resulta como valor del mercado y si determina en algunos casos no habrá que ver cuál fue la razón en esas situaciones para no haber obtenido la información necesaria pero si es una tarea permanente la administración tributaria tener información necesaria si quiere determinar la administración tributaria en base a cierta data hay un casillero que dice ajuste por prensa de referencia entonces el que llene ese casillero porque puso cero porque puso diez o porque puso doscientos para administrar su estudio y eso se presenta en marzo abril la verdad que no todo el mundo cumple eso la minoría cumple eso porque todo el mundo dice ¿cuándo meter el reporte lo va en junio? ya pues ahí vemos el tema ahora también vean lo que está pasando con la jurisprudencia o sea yo no sé cómo tocar hacer la tributaria pero lo que sí puedo ver es que lo único que está diciendo es oye si tú dices que te ajustes diez o ajustes cero o ajustes cien a ver dame tu papel de trabajo y cuando enfrentas eso te ha de salir la circunstancia que hemos visto y ya pues ahí está claro porque no se cumplió con su cara la prueba que si no cumple con su cara la prueba a tiempo de que no se que un ajuste millonario ¿no? Una consulta respecto a la norma de precio de transparencia me entendí que era una norma antilusiva o no es antilusiva es una norma valorativa si es correcto que se aplique en la causalidad bien si yo yo toqué este tema efectivamente al iniciar mi presentación se dice se generaliza normalmente que la función de estas 32 mionas sería antilusiva lo que yo he mencionado es que eso no es necesariamente así es una norma de valoración que puede efectivamente aplicarse como prevención a escenarios a posibles escenarios de fraude a la ley de simpresión relativa como puede aplicarse a operaciones que no tienen ese cariño eso es lo que quise decir y el tema de causalidad va por canal distinto eso es otro tema la causalidad es efectivamente una exigencia sustento yo sostengo yo es un principio relacionado a la propia capacidad contributiva que permite que impuestos que tienen el mecanismo de determinación sobre la red de la red subjetiva para llevar la red a los ingresos grabables de buscas los gastos que directamente están vinculados a esa generación de ingresos o indirectamente al mantenimiento de la fuente productora de la red son dos temas que no necesariamente comunan buenas noches ante todo agradecer por la exposición muy clara bueno yo trabajo en administración y igual a pesar de el comentario que hace el profesor Díaz todavía tengo mucho por avanzar al interior y siempre nos surgen dudas en mi caso de aspectos por ejemplo del tema de la competencia usted sabe que donde yo trabajo las gerencias que ven los temas de fiscalidad internacional y precio de transferencia y la que hace la fiscalización tradicional están repartidas inclusive están de parte de directorios de contribuyentes entonces tomando un poco lo que lo que decía el profesor Díaz respecto a que se incluye en la en las casillas de la declaración este ajuste por precio de transferencia el otro me hicieron una consulta un compañero me decía que una fiscalización tradicional no de precios el contribuyente había puesto una no sé si una edición una deducción pero que correspondía al ámbito de precio de transferencia y él estaba haciendo una fiscalización de impuestos a la renta de tercera categoría entonces me consultaba si él tenía esa competencia como para poder pronunciarse sobre esa no sé si la deducción o la deducción yo le decía bueno si el contribuyente representa documentación y esa documentación está vinculada con temas de precios o sea si un ajuste o una deducción o sea salió producto del análisis que ha hecho contribuyente a sus valores de mercado y precios de transferencia siempre lo conuncias porque yo he visto los reclamos que hacen los contribuyentes repito las aportaciones que hemos hecho en un momento en precios de transferencia y invocan muchas cosas invocan prescripción invocan movilidad o sea saca toda la artillería que supongo hecha a mano como decía el profesor Bravo también todo lo que se puede argumentar se argumenta y qué opinión le merece esto y un poco y también un poco reflexionando yo escuché un profesor también español que decía que las fronteras entre la tributación internacional y la tributación local se han ido difuminando o sea cada vez ese límite entre uno y otro casi no existe y usted mismo hablaba cuando hablaba del tema de la causalidad y de considerar eso que no es causal pero considerado para ajuste de precios entonces ahí estamos viendo que para fiscalizar una operación puede ser que dos autotores estén viendo la misma operación el que fiscaliza la renta tradicional identifica esa precios entonces me pregunto en el sentido si si un auditor que no es de precios de transferencia que no pertenece a la gerencia según el DOF no está capacitado o no estaría facultado para poder evaluar o pronunciarse sobre ese tema y segundo en área de que la administración también avanza y mejore su procedimiento si usted le parece correcto que haga esta distinción que el auditor que ve fiscalización tradicional no puede ver lo de precios y el que ve precios de repente no puede ver lo que hace la fiscalización tradicional no sé cómo es la empresa en otros países que de repente algunos de ustedes conocen y me puede ayudar de mi opinión no puedo decir cómo se me ha dejado una ventana porque no no corresponde pero sí decir por el tema de renta la primera de precios de renta estaba en 2001 en el Perú en la línea de precios de renta con lo cual al final son normas de renta es obvio que son normas de renta con lo cual en principio en mi opinión no sé nunca es trabajando en total no sé cómo no se interro y en mi opinión no debería haber inconveniente para que para que alguien que esté reciendo de renta debería dar precios o viceversa o si por normas internas tienen un tema diferente y ya eso es un tema que no sé ahora en lo que sí puedo comentar a veces pasa no sé exactamente quién es pero la verdad que pasó hace años y a través de estas últimas cartas intuitivas parecería que ya no está pasando tanto a veces ha pasado que algo tiene si no define algo y bueno en el que una cosa presenta en 2001 desde 2006 se presenta en el reporte local desde 2016 se presenta en el reporte local en el formato del plan BERS y en el 2016 el reporte local tiene tres archivos un PDF y dos exe entonces a veces nos ha pasado que a Sunaki al final le pide el voto y le dice oye dame el detalle lo que está en el PF y me dice oye está queriendo si no lo hay mira eso ha pasado hace años la verdad es que hoy en día ya está poniendo que ya haya cruzado entonces y como ves en la carta el tiba ya te dice oye esto es inconsistencia entonces eso es lo que puede decir en la misma línea Enrique ya estamos hablando de impuesto a la renta con lo cual yo no recomendaría que existan dos equipos distintos no es muy saludable eso más bien debería haber es un tema organización como enfrentamos la fiscalización yo diría un equipo compuesto por los expertos en fiscalía internacional y el otro de tributos internos pero tiene que haber una comunicación esto es más a comunicantes no lo pueden ser efectivamente dos equipos que no dialoguen o hagan labor distinta es cuestión insisto nuevamente de cómo se organizan el tema de los lineamientos de los activos y tarjeras dentro de los casos de transferencia por ahí había alguna resolución por lo menos cómo está avanzando realmente tengo conocimiento que el IFA se ha hablado por lo menos de ello en el año de enero pero cómo va avanzando la fiscalización digamos o la posibilidad de que también en el Perú se pueda aplicar para los activos y tarjeras ya que solamente estamos acostumbrados mayormente a hablar de activos tarjeras entonces estos activos y tarjeras nuevos que pueden ser construidos de forma interna por algunas organizaciones algunos prototipos o de forma externa también en cierto sentido cómo se debería valorar también dentro de la legislación sobre esta conferencia gracias hay mucho que decir a ver el mundo de la OCDE los desarrollados los desarrollados que vienen que vienen Apple que vienen feos que vienen indagibles esa es la razón por la cual la OCDE en el mundial todo el desarrollo indagible es bastante hay bastante según día aquí tengo una vez acá los casos de la tercera receta de los casos de ilusión que hay mucho de esos tienen relación con prototipos de apariencia aquí la empresa tiene un activo indagible se lo vende a la persona al año 1 a 10 y después la persona se lo quiera siempre y ahí van a aplicar prototipos de apariencia otra cosa tercera idea ten en cuenta que el reporte local en el PDS hay mucha gente que nos da cuenta que pide qué contratos tiene y qué internaziva tiene yo quiero tarro oye tú en tu reporte local en los 2020 dijiste oye no tengo contratos con sobre tarjeta y cuando te pido una finalización acá tengo contrato oye un momentito como que acá tengo así y en el 2020 tú me dijiste que no le dían nada ese tipo de cosas si se están en las finalizaciones se están manifestando sin duda que son cosas obvias hay que ser consistente nada más repito muchas veces en la práctica con que solo se nos pregunte consistencia ya detecta bastante jodas bueno también unos nuevos envidios para contar con su presencia se van a tocar distintos temas ya se están informando muchas gracias y un fuerte aplauso a nuestros espositorios gracias aplausos aplausos Gracias.